Música Bienvenido a un programa más de Radical TV aquí en Faro de Santidad TV Y hoy otro programa especial, esto no va a parar, otro programa especial y un programa muy interesante Hoy tenemos de invitado a una persona que amamos mucho, conocemos su trayectoria, conocemos su familia, conocemos su iglesia Y hoy nos dio la oportunidad, una de esas oportunidades, medias difíciles, pero nos las dio Y está hoy con nosotros aquí el Pastor Otoniel Fon, al cual pido un fuerte aplauso, producción Pastor, gracias por estar con nosotros Un placer Jacob, gracias por la invitación Y no me gusta la introducción de que es muy difícil conseguirme Lo que pasa es que no quiero que la gente piense que soy muy difícil Y soy medio artístico y todas esas cosas Pero sí tengo que aceptar Ocupado, ocupado, una persona ocupada No tan solo ocupado, sí soy selectivo Ok, qué bueno Trato de estar tan solo en ciertos lugares, nada más Nada, tener cuidado de los lugares que voy Pero sí, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad que me da de estar aquí hoy Qué bueno que esté con nosotros Lo traemos por muchas razones Conocemos su vida en el Evangelio, conocemos su fundamento Conocemos que usted es una persona leal a la palabra, leal al Evangelio Leal a lo que Dios significa en su vida Y quisimos traerlo En Puerto Rico se definen un montón de cosas, Pastor, a diario Puerto Rico está pasando por muchas cositas Que queremos ir aclarándole a los que nos siguen A través de las redes sociales, del canal, de todo lo que está pasando Y una de las cosas muy interesantes que está sucediendo ahora mismo en nuestro país Es la definición de la paternidad Un tema controversial No podemos decir un tema guardado Un tema controversial que cada cual está dando su opinión Y a mí me gustó mucho saber la opinión De usted referente a este gran tema Pero antes de entrar a la paternidad Son tantas preguntas Usted, si es que me da la puerta, que no se me vaya el Pastor Son tantas preguntas que le queremos hacer Pero hablemos de ese y de otros temas también De todo lo que tú quieras No, 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 ahorita empezamos Por eso le dije, vamos a empezar porque ya el Pastor está activo Una de las preguntas con las que quiero empezar Me gustaría que usted nos defina su fundamento Su diseño, por decirlo así, para seguir usando la palabra diseño El fundamento que usted representa Mira, yo primeramente, yo soy un apasionado por la palabra Yo me considero un maestro de la palabra Si soy Pastor, bajo pero bajo Pastor Pero el que mira mis mensajes y se sienta a escuchar mis predicas Yo me considero un maestro No es lo más atractivo hoy No es lo más que a la gente le gustaría Porque no es el ministerio No son los ministerios, ni el pastorado, ni el maestro Son los ministerios más admirados o celebrados en el día de hoy Porque personas como este servidor Vuelvo y repito, a mí me apasiona la palabra Y que la gente realmente entienda la palabra Entienda el contexto de la palabra Creo que es lo que te da solidez en la vida Y lo que te da un verdadero legado perpetuo en la vida de una persona Para mí ese es el fundamento, la palabra de Dios Yo soy de los que creo que la Biblia se interpreta con la Biblia Y con más nada Que el cristiano debe tener un conocimiento profundo de la palabra del Señor Creo que todo creyente tiene que ser responsable en estudiar la palabra Así que para mí esa es mi esencia De ahí yo siempre digo que yo en mis mensajes Yo voy a tratar de hacer tres cosas Este es mi estilo Para lo que yo creo que yo como pastor y maestro quiero alcanzar Número uno De alguna manera u otra yo voy a presentar el plan de redención No importa si yo use la vida de José Y para contarte hoy que hay que ahorrar dinero Porque así lo ahorró José Antes de yo contarte que José ahorró dinero Pero si tú oyes todo mi mensaje Tú te vas a dar cuenta que yo te voy a explicar que José es tipo de Cristo Entonces el que ve todo mi mensaje de una hora, hora y diez Sabe que dentro de toda predicación Yo siempre presento de alguna manera u otra el plan de redención Porque yo creo que para mí que eso es lo más importante Segundo, yo trato de siempre predicar en el año en nuestra iglesia Acerca de la humanidad de Jesús Yo quiero que la gente entienda Vea a Jesús en su humanidad En el aspecto de cómo vivir esta vida en este tiempo De cómo actuar, de cómo amar, cómo soportar a tus enemigos Ya te expliqué el plan de redención Te doy la parte humana de Jesús Y lo tercero que yo siempre voy a enseñar Voy a tratar son lo que yo le llamo filosofía de vida Lo que yo le llamo filosofía de vida Son principios prácticos que también están en la Biblia Que podemos mirar a través de toda nuestra vida Para vivir una vida de plenitud y de éxito Así que basado en eso es que yo trato Ese es mi fundamento, la palabra de Dios Y eso es lo que trato de hacer en todos mis mensajes Hay algo muy especial que me gusta De la conversación que teníamos ahorita La creencia, lo que usted fue fundamentado Como individuo, como pastor Le ha enseñado a muchos que han pasado por su iglesia Le ha enseñado a muchos que han pasado por Fuente de Agua Viva ¿Cómo usted define la paternidad? Mira, te hago una aclaración Es bien interesante la pregunta que me hace Porque primeramente no es la primera vez que la contesto Vamos No la contesto por primera vez Primeramente porque tenemos programas de televisión y de radio Y es un tema que de tiempo en tiempo surge Ok, de tiempo en tiempo sucede Porque es un tema que se habla al igual de lo apostólico Lo profético, al igual de la prosperidad, de la sanidad Al igual de un montón de cosas Así que de tiempo en tiempo surge Así que no es la primera vez que contesto la pregunta Número dos También he tenido que contestar la pregunta Porque mi iglesia en el tiempo que vivimos Es una iglesia glocal Cuando yo digo glocal es que estamos expuestos al mundo entero Por lo tanto mi iglesia tiene una influencia de otra gente Porque ven el YouTube, porque ven aquello y cuestionan Así que he tenido que explicarle a la gente de nuestra iglesia Cuál es nuestro modelo Qué es lo que nosotros creemos en ese concepto Vamos a ir Así que hago esa aclaración Porque no vengo aquí hoy para crear una controversia con nadie Sino con el corazón genuino que tú me preguntaste también Pues cómo es que yo he contestado Y que no queremos crear, como usted dice, controversia Simplemente lo que queremos es crear conciencia Y definir los prototipos Y como ahorita hablábamos Cada cual es un mundo Seguramente Cada cual tiene su esquina Simplemente es interesante por la sencilla razón De que usted es un pastor que está en el ente público Y es un pastor que ahora mismo miles Miles aquí en Puerto Rico Y allá en Estados Unidos lo siguen Es un pastor que tiene la bendición De tener canal de televisión, emisora Y es muy interesante Porque yo sé que mucha gente Se va a educar A educar Y me encantó ahorita el principio de usted Que empezó hablando De que usted Más que predicar A usted le gusta enseñar Y eso es muy interesante Así que Mira, yo en el aspecto paternal Yo te lo voy a dar con un ejemplo personal Yo tengo cuatro hijas Tengo dos que están casadas Y una de las cosas Que me han dicho muchas veces Usted acaba de recibir a un hijo Porque se casaron A todo el mundo ha dicho Espera, para Yo no quiero ser el papá de ese muchacho Yo quiero ser el suegro Y yo quiero ser el suegro Porque yo no quiero que él confunda Mi relación con él Que él sepa que cuando viene aquí a casa Habla con el suegro Con el papá de la hija Y que lo que voy a decir Lo voy a decir bajo el filtro Del papá de la hija Entonces A lo mejor sonará Quizás radical Lo que pasa es que yo creo que en la vida Hay que definir los roles Para estar claros En dónde es que Cómo vamos a actuar Dónde vamos a actuar Y las expectativas Que vamos a tener La palabra padre Tengo que decir Que es el único título Que Dios permite Que un hombre tenga Igual que él Es el único título Nadie se puede llamar omnipotente Nadie se puede llamar Sobre todo Todopoderoso Omnisciente Nadie se puede llamar Shaday Nadie se puede llamar Jireh Nadie se puede llamar así Es el único título Que es la Biblia Dios le permite A los hombres tener Yo me siento orgulloso De que yo soy padre De cuatro hijas Entonces Yo tengo que como padre Realmente modelar El amor del padre espiritual Hacia mis hijas Para que mis hijas Tengan ese modelaje correcto Esa idea correcta De lo que es ese amor De un padre Hacia un hijo Que se expresa De muchas maneras En el término De estos tiempos Como se expresa Algunas personas Expresan el aspecto De paternidad Por ejemplo He tenido personas Que han querido ir a la iglesia Y llamarme a mi papá Pero a mí me llama pastor Yo soy tu pastor Y entendamos eso Como todo Jacob Yo creo que Lamentablemente Hay modas En las iglesias Y también Hay extremos Yo creo que Todos los mensajes En algún momento Se han llevado A ciertos extremos Que se radicalizan Ciertas cosas Y que entonces Pues pierden la esencia Yo en realidad No creo En la paternidad espiritual Como algunas personas Lo han estado proyectando De que hay que decirle Papá al pastor No me agrada No es mi estilo De que hay que tener Todos estos padres De que tú llegas a tener Hasta abuelos espirituales O sea Es donde la Biblia Habla de abuelos espirituales Nietos espirituales Si vamos a hablar De papá No podemos hablar De mamá espiritual Porque en la Biblia No hay tal concepto Lo podemos mezclar Y arrancar Por todos lados O sea No, no existe Eso Bíblicamente hablando Que hay una Que hay un modelo De paternidad Que hace falta En esta tierra Sí Que los hombres En esta tierra Estamos carentes De padres Sí Que el problema Principal de nuestra sociedad Es que los hombres No son hombres Y no son padres Sí Que en la Biblia Y en la palabra de Dios Podemos nosotros Encontrar ese modelo correcto Para corregir la vida De una persona Y por lo tanto Sí Pero vuelvo y repito Yo creo que la esencia Del mensaje Se ha llevado A un nivel Más emocional Con poco entendimiento Y lo digo aquí bien claro Como se ha llevado Lo apostólico Se ha llevado Lo profético Se ha llevado Lo de la prosperidad Mucha gente Cogió el mensaje De prosperidad Lo han llevado A un nivel Que no es El correcto Me parece a mí Ok ¿En qué erramos Pastor? ¿En qué Erramos A coger Un modelo Un diseño Y llevarlo A A ese nivel Donde Muchos caminan Y otros preguntan Como está pasando Ahora mismo Muchos caminando Tras un modelo Un diseño Y otros Preguntando Y otros Errando Mira Hablemos De la paternidad De la Biblia Yo te la voy a dividir En tres etapas Y A lo mejor Tú concuerdas conmigo A lo mejor no A lo mejor Aquí aprendemos algo Yo también Vamos El concepto De paternidad Aparece en el judaísmo Muy fuerte Profundo Muy fuerte Muy necesario Para el contexto Cultural Social En el que ellos vivían Y para que se pudiera Cumplir la obra de Dios Ese concepto Fue esencial En el antiguo testamento Si cuando nosotros Miramos el antiguo testamento El aspecto De paternidad Realmente Comienza Con Abraham No comienza Realmente Desde antes Aunque podemos Tener unas ideas De que antes Cuando Dios Creó al hombre Y demás Podemos tener Ciertas ideas De que ahí Se formó Esa relación La realidad Es que El concepto De paternidad Comienza Con Abraham Te voy a explicar Al punto Que los judíos Creían en la paternidad La gente Critica a Abraham Por haberse llevado Al otro Pero Abraham No hizo mal En llevarse Al otro Porque en el modelo Judío De paternidad El tenía Que llevarse Al otro Si tú te fijas En el capítulo 11 Capítulo 12 Cuando él sale Él sale con su papá Abraham comienza A salir Pero sale con su papá Tare Y mira que interesante Que Tare sale De allí El papá de Abraham Es el que empieza A salir hacia Canaán Y se queda A la mitad Se queda en Arán Por una cosa Dos cosas pasaron Dice la Biblia Que murió Mira que interesante Muere el hijo De Tare El hermano de Abraham Nunca en la Biblia Se había escrito Que un hijo Moría antes de un padre Segundo Dice la Biblia Que Abraham Coge una mujer Que era estéril Así que Tare Se frustra Porque dice En esta tierra No hay nada Me voy Se queda en Arán Y allí muere Y de ahí Abraham sigue Y Abraham Sigue honrando A su papá Y se lleva A Lot con él La gente dice Ah, él hizo mal Y lleva a esa No, Abraham Hizo lo correcto Bajo el contexto Cultural Que era algo Bien, bien Preciado Por muchas razones Más adelante En el Nuevo Testamento Vemos a Jesús Controversialmente Hablando Acerca de su papá Jesús no oraba A Dios Oraba a su papá Y entonces la gente Va a decir Ah, pues es el modelo ¿Y por qué te traigo Eso de Abraham? Porque no podemos Judaizar la iglesia El hecho de que En el tiempo judío Esto haya sido Una cosa tan estricta No podemos En el tiempo moderno Judaizar la iglesia Porque vamos a cometer Un montón de errores Entonces me vas a hablar Del modelo de Jesús Perfecto Lo que pasa es que El modelo de Jesús Jesús quería explicar Algo, todo lo que decía Jesús quería explicar La Trinidad El concepto de Jesús De papá Es decir Papá Era para explicarle A todo el mundo Que habían tres Por eso él hablaba Del padre De él Y del Espíritu Santo Porque era la única forma De presentarle a todos El verdadero mensaje De redención Y por supuesto Él está tratando Con una comunidad judía Que su modelo De paternidad Era tan fuerte Que él tenía que enseñarles Hey Hay un padre más grande Que Abraham Hay una Hay algo más grande Que esto Hay una esencia más grande La esencia más grande O sea cuando Jesús Hace referencias De paternidad Y de padres Y de padres Y de padres De padres En el contexto Que siempre lo hace Es para enseñarle A todo el mundo Lo que vemos Desde Génesis Sí Que en Génesis Dice la Biblia Hagamos al hombre Es tri Es múltiple Así que Jesús Cuando habla de paternidad Fíjate que él siempre Habla de dos personas Él habla de tres personas En realidad Él habla del padre Habla de él Y habla del Espíritu Santo Para mostrarle a la gente Esto es lo que hay Cuando vamos al Nuevo Testamento Que vamos a Pablo El modelo más grande De Pablo A nivel de paternidad Es de tratar A ciertas personas Como a hijos Pero Pablo Llamó hermanos Más veces a gente Que hijos Entonces O me llamas mi hermano O me llamas hijos Y tú vas a ver Un montón de versos bíblicos Donde Pablo dice Porque los traté como hijos Y después El próximo verso dice Así que hermanos Por favor Entonces O soy hijo O soy hermano Entonces Pablo Lo que quería era Mantener el respeto Que se debe tener De una persona Hacia alguien en autoridad Ese es el concepto En general A nivel histórico Si lo llevamos Más allá Jacob La realidad Es que la iglesia católica Es la que trae El aspecto De los padres Por eso es que A los sacerdotes Se le llaman padres Dentro de una sociedad Que necesitaba Una figura Paterna En un momento Entonces El que no Yo creo que Esos son los hechos Que tenemos que aceptar De ahí Podemos ver El beneficio De la paternidad De ahí Podemos partir Si hace falta Cómo lo podemos proyectar De ahí Podemos Yo no condeno a nadie Que le diga A otro papá De ninguna manera Pero no podemos Obviar Esto que yo te he dicho Lo que te he dicho Esto es Biblia Esto es la Biblia Eso es lo que hay Pastor Me ha volado la cabeza Con algo Estoy tratando De meterlo Meter Una pregunta aquí Ok En el diseño Lamentablemente Pues tengo que Tengo que tomar Este Extractos De entrevistas Pasadas Y no Sin tener que Verdad Irnos a A sacar la completa Pero en el diseño De que se está hablando Ahora Se dice Que cuando Jesús Sube Ya deja de ser Jesús Para unirse Al Padre Pero entonces Yo me voy a la Biblia Y la Biblia Dice Jesús hablando Me voy al cielo A preparar morada Para donde yo esté Ustedes también estéis Y entonces En qué Por decirlo así ¿Quién está mintiendo aquí? Porque deja de ser Jesús No se menciona En el diseño Espíritu Santo Solamente Padre Mira Vuelvo y te repito ¿Verdad? Yo no Yo no me atrevo A juzgar a nadie Porque no No conozco No he oído Las explicaciones Completas De todo el mundo ¿Verdad? Así que Estoy seguro Que hay gente Que tiene sus explicaciones Para cada cosa Yo no Yo no No he oído Las explicaciones Yo solo he He oído pedacitos aquí He leído alguna literatura De algunas personas He oído algunos mensajes Así que El diseño de paternidad Deja sin efecto a Jesús Bueno para mí Eso es imposible Ok ¿Verdad? Para mí es imposible Porque es que El único camino al Padre Es Jesús La obra redentora De Cristo De Jesús Y entonces pues aquí Si podemos entrar En toda esta semántica Si de Jesús Pasó a ser Cristo Y ya como es Cristo Ya no es Jesús Este entonces Pero vuelvo y repito Eso Yo no creo que quite La esencia De que Sin el Hijo No podemos llegar al Padre Y sin lo que el Hijo hizo No podemos quedar El Espíritu Santo El Bíblico Y el que clama Dentro de nosotros Abba Padre Es el Espíritu Santo Que está en nosotros Entonces el mismo Jesús Dijo que no había que llamarle A el Padre En un momento dado O sea que hay que tener Cuidado con eso Entonces este Sabe ahí hay que tener Cuidado Yo no Nunca había oído Alguien que lo llevara A ese extremo En ese sentido Como tú me lo has explicado Pero me parece Que la obra redentora De Cristo No se puede Y que no es eliminado Porque entonces Entonces me estarías hablando De una nueva teoría Porque por ejemplo Están los de Jesús Solo Está la doctrina De Jesús Solo Entonces está la doctrina Esa aclaración Yo creo que Yo creo que Que debemos Fundamentar más En lo que es la palabra Ahorita hablaba de Pablo Pablo no fue el que dijo Ser imitadores de mí Como yo lo soy de Cristo Entonces Se ha sacado Se ha sacado de concepto La historia de Pablo Con Timoteo Pero usted nos trae Una enseñanza Poderosa Que Pablo llama A hijos Pero también llama hermanos Mira Tenemos que buscar aquí Varios versos Vamos Porque Para citar los versos Porque la gente La gente Después dice Que no tengo los versos Y demás Y lo que pasa es que A veces yo también Como pastor Pues asumo Que todo el mundo Sabe los versos Que estoy hablando Y son tantos Que en la Biblia Podemos Nosotros mirar Por ejemplo Uno de los de los retos Con el apóstol Pablo En un momento dado Bueno Vamos al concepto tuyo De lo que me acabas De explicar Por ejemplo Pues No habéis recibido Esto es romano Capítulo 4 Pues no habéis recibido Un espíritu de esclavitud Para volver Otra vez Al temor Sino Que habéis recibido Un espíritu Sino que habéis recibido Un espíritu de adopción Como hijos Por el cual Clamamos Abba Padre El espíritu Mismo da testimonio A nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Fíjate que es el espíritu santo Quien da testimonio Que tú eres hijo de Dios No hijo de Pablo O sea el espíritu Lo que te dice a ti Es poderoso Tú eres hijo de Dios Si nosotros miramos En otros momentos El apóstol Pablo Como te dije En múltiples ocasiones Y vamos a ir a eso Solo para citar Algunos versos bíblicos Este Dice la Biblia En el libro Dejame buscarlo por acá Segunda de Corintios Capítulo 6 Y te habla de la paternidad Y te habla Y yo seré para vosotros Padre Y vosotros Seréis para mí Hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Fíjate que Pablo Está haciendo referencia No a él Está haciendo referencia Al Señor Y hay muchos versos más El punto Quería mencionar Dos o tres versos Un verso clásico Que te van a hablar Es el verso Donde el apóstol Pablo Dice que yo El espíritu se engendró Entonces él dice Yo los engendré Eso tenemos que aclararlo Ahí tenemos que ir también Para explicarte lo de Pablo El verso que te estoy Haciendo referencia Es donde dice Aquí lo tengo Dame Dice Primera de Corintios Capítulo 4 Verso 15 Porque aunque tenga Innumerables maestros En Cristo Sin embargo No tenéis muchos padres Pues en Cristo Jesús Yo os engendré Por medio del Evangelio Ese es un verso clásico Para ellos decir Pablo tenía hijos Porque él los engendró Ok Miremos todos estos versos Y todos los otros que hay Como te dije En múltiples ocasiones Creo que son 116 120 veces Que Pablo dice Hermanos 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 Pablo dice a Timoteo Varias ocasiones Y a Tito Los trato como a hijos Pero por supuesto Es interesante Que le dice a Timoteo Cuando está en problema Le dice Recuerda la fe no fingida De tu mamá Y de tu abuela Y que lo que tienes hoy Es por mi imposición De las manos No porque yo soy tu papá Es porque yo te impuse La mano como apóstol Yo fui el que te envié Entonces Otro verso que se usa Es que José Lo puso Dios Como padre de faraón La pregunta es ¿Se convirtió faraón a Dios? Era Faraón Tenía que llamarle Papá espiritual a José ¿Por qué le puso Dios? ¿Por qué dice la Biblia Que lo puso por papá? Bien sencillo Porque el papá Era el que proveía Entonces ¿Por qué pone Dios Supuestamente A José como papá? El concepto es judío El papá es el que provee Y el que hizo provisión En aquel tiempo Fue Dios A través de José Porque ni faraón Pudo proveer Para el mundo Ni nadie Ni Jacob mismo Pudo proveer Para su familia Así que pone a José En el lugar de papá Por ser proveedor Te doy todos estos versos Porque sé que son los versos Que todo el mundo usa Para argumentar Y para que la gente sepa Que voy a hablar Lo que voy a hablar Lo que voy a decir Sé los versos que hay Sé los versos que hay Dos cosas te digo Del apóstol Pablo Nunca Pablo exigió Que nadie le llamara Como papá Nunca Pablo Se llamaba siervo Él mismo Y por supuesto Dentro del concepto Si yo me llamo siervo Pues pierdo Parte de mi identidad Y la realidad Es que Pablo Decía eso Por honor Por respeto Pablo decía Sabes que Yo no me merecía esto Y me llegó a mí Y realmente soy Como un abortivo Soy el último Y el que me diga a mí Que esa mentalidad Hizo que Pablo Llegara a poco No ha leído El Nuevo Testamento Porque el hombre Que más escribió En el Nuevo Testamento Es la persona Que más revelación trajo Así que no me puedes decir Que la imagen De siervo De esclavo De Dios Por amor No me dejo preguntarle Oye No me puedes decir Que no es la cosa Que queda descualificado No, no Y que lo detuvo Exacto Porque si tú me decís Que yo tengo que Tener esa mentalidad De hijo Meramente Para poder Espérate Pablo llegó a ser Lo que fue Y le decía A sus hijos No tengan vergüenza De mí En mis prisiones No tengan vergüenza De mí Dice que Ese es uno Dos Cuando Pablo Trató con Timoteo Lo trató Como a hijo Lo trató Como a hijo En la vida Si es correcto Que uno trate A ciertas personas Como a hijo Claro Puedo llegar A tener un aprecio Tan grande Tan especial No eres De mi familia No eres De mi sangre Pero llego A ver algo Tan grande En ti Que yo vengo Y te trato Como yo Número 3 Cuando Pablo Dice Yo os engendré La palabra Engendrar Es bien importante Porque engendrar Es dar vida Pablo no le dio vida A esa gente Quien le da vida Es el padre Celestial Porque no fue El espíritu De Pablo Lo que hizo Que el evangelio Se metiera En la vida De esa persona Cuando Pablo Dice Yo os engendré Pablo está hablando Yo soy el vehículo A través del cual Dios Puso su semilla Sobre ustedes Pablo no está Clamando Porque tú has tenido Una experiencia Con Dios A través de mí Yo te engendré Porque es que Pablo No es el que da vida Pablo no es el que da vida Cuando yo te puedo decir A Jacob Jacob Yo te engendré En esta palabra Yo no puedo hacerte Creer a ti Ni yo puedo creerme Que fui yo El que te di vida La palabra Que te prediqué La palabra Que te di Que vino del padre Es la que te engendró Él es el que da vida A él Hay que dirigir A todo el mundo Como padre Ese es el concepto Me parece a mí Del apóstol Pablo O sea que Pablo vino A abrir camino A abrir puertas Simplemente para que Hubiera un acceso A lo que Dios quería El padre Mira La Biblia Hay que entenderla Siempre en el contexto De cada autor De cada apóstol Pablo Tuvo que pelear Con la iglesia Hebrea Judía Que quería judaizar A todo el mundo Ese era uno De los problemas Más grandes De Pablo Pablo Es una persona Que nosotros Tenemos que estudiar En el contexto De que vivía En un contexto Bien liberal Como el que vivimos hoy De templos paganos Donde había orgías Donde había esto Donde había aquello Donde había lo otro Donde había un desorden Social terrible Y para colmo Tienes un grupo De judíos cristianos Que quieren seguir Perpetuando La historia judía Dentro del pueblo Por ejemplo Pablo tiene que Coger y decir Aquí no hay que Esa incuncidad La circuncisión Es la del corazón Sabe muchachos Entendamos esto Porque la gente Quería en aquel tiempo Que hubiera un ministerio De circuncisión Con un ingenier Se parara la puerta Mira quien está Circuncidado No Espérate por favor El apóstol Pablo Viene hablando De todas estas cosas En ese contexto Que nosotros Teníamos que entender Pablo tiene que mostrar El poder de la gracia De Dios Con una batalla Donde no puede hacerlo Que sea tan liberal Porque hay un contexto Cultural bien liberal Pero tampoco judaizante Porque hay aquellos Que quieren meterse En la iglesia Y judaizar a todo el pueblo Era una batalla Muy muy grande Y entonces Por eso es que Pablo Siempre está haciendo referencia Y tratando de que la gente Entienda y conozca a Cristo Conozca a Jesús Conozca a Jesús Sepan tomar dominio Sobre sus vidas Entender cuál es la experiencia Del Espíritu Santo Que la gente tome autoridad Por ejemplo Sobre el hablar en lengua Que la gente entienda Lo que son los ministerios Para qué es que son Tratando de corregir A las iglesias En medio de todas estas crisis Pastor Y si las contestaciones Son largas Me dicen No No tacho No 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 Es que Es que Hay tantas preguntas Dentro de ese concepto Que estamos hablando De Pablo El concepto Que usted acaba de explicar Se podría decir Que esa cultura Que había antes Está pasando ahora mismo En el mundo Esa es la batalla Que estamos viviendo Hoy siempre O sea Esa guerra que tuvo Pablo Por su incursidad En la gente Como usted dice Del corazón Es lo mismo Que estamos viviendo Prácticamente hoy en día Es lo mismo Que vivió Jesús Y que estamos viviendo Nosotros hoy en día En Mateo capítulo 5 En Mateo capítulo 5 El mensaje más claro De Jesús Ocurre en Mateo 5 A Mateo 6 Pero no podemos Entender Mateo 5 Si no entendemos Mateo 4 En Mateo 4 Jesús viene siguiendo El mensaje De Juan el Bautista Por eso es que El primer mensaje De Cristo fue Arrepiéntanse 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 ¿Qué pasa? Un montón de gente Lo comienza a seguir Y ahora él tiene Un montón de gente Arrepentidos Que no saben vivir la vida Entonces cuando él Tiene un montón de gente Arrepentida delante de él Se sienta a explicar De las bienaventuranzas Y lo primero que le explica Es bienaventurados Los pobres de espíritu Y comienza a decir A esta gente Que se arrepintieron Los que se arrepintieron No son los no arrepentidos Son los que le están siguiendo Que están arrepentidos Estas son las bienaventuranzas Le dice Ustedes son la luz del mundo Ustedes son la sal de la tierra Pero en el verso 17 Cambia el mensaje Así que Jesús Cambia el mensaje De arrepentimiento A la posición espiritual De quienes somos en él Ahora a explicar la ley Jesús Jesús fue el último intérprete De la ley Que hubo Esa era la lucha que había Y dentro de todo Lo que él va a decir Después de Mateo Capítulo 21 En adelante Jesús va a hacer En todo el Nuevo Testamento En los Evangelios Va a hacer tres cosas Eliminar ciertas cosas De la ley Hacer que permanezcan Ciertas cosas de la ley E interpretar Otras cosas de la ley Bien difíciles Por ejemplo Eliminó la ley De los alimentos Él dijo Lo que contamina al hombre No es lo que se mete adentro En el estomago Sino lo que está en el corazón Eso no quiere decir Que no podemos comer bien Que no debemos verar Nuestra comida Pero él dijo No lo vamos a restringir Como hacía antes Él Citó La ley Él dijo Yo no vengo a abrogarla Citó la ley Le dijo a la gente Y todo esto voy a tu punto Le dijo a la gente Cuando vino el joven rico ¿Tú conoces la ley? No sé lo que tienes que hacer Honra a tu padre A tu madre Y le citó la ley Pero también llevó la ley A un nivel más grande Más difícil El evangelio de Cristo No es fácil No Fíjate lo que le dice Ustedes han oído Esto es el verso 27 Me parece De Mateo 5 Ustedes han oído Que no adulteres Pero yo te digo Que el que ha codiciado Una mujer en el corazón Ya adulteró Un hombre Puede No adulterar físicamente Toda su vida Pero en el corazón Haber adulterado ¿Qué es más difícil? Hablemos con sinceridad Claro ¿Adulterar en el corazón O adulterar físicamente? Más difícil ¿Qué dicen adulterar en el corazón? O sea que lo llevó A un nivel más grande Entonces ¿Por qué te digo eso Que tiene que ver con Pablo? Fue la batalla que tuvo Jesús Y que tuvo Pablo Tú tienes un contexto Romano Liberal Este hombre después Tiene el concepto De los griegos Donde hay una nación Que le da de comida Al pueblo Que le permite Cobrar impuestos Que le permite Cobrar esto Que le permite Robarle al pueblo Más tienes este grupo De personas tradicionales Que quieren que la gente Estiga con la ley Hasta lo último Y por cierto El problema de Jesús Con los fariseos No era que amaran la ley Era que se la impusieran A otros Sin ellos poder vivirla Exacto Y lo que Jesús entonces decía Si alguien la va a vivir Soy yo Así que yo te lo puedo modelar Y ese es el tiempo Que también estamos viviendo En el día de hoy ¿Cómo hacemos ese balance? Entre qué cosas Ya no deben pasar ¿Qué cosas debemos vivir Bajo la interpretación Del Señor De Jesús Para ver la vida Como Él la ve Y caminar aquí en la tierra Como Él nos ha pedido Que lo hagamos ¡Wow! Esto yo no sé Si usted se está edificando Como yo Pero yo no quiero Que esto pare Quiero hacerle una pregunta Antes de irnos a la pausa Y luego de que regresemos A la pausa Me gustaría que usted Nos llevara A ese entendimiento La palabra dice Ahorita lo mencionó Honra a tu padre Y a tu madre Para que los días De tu vida sean largos ¿A qué se refería? Y eso cae En el diseño Del nuevo diseño De la paternidad O a qué padre Se estaba refiriendo Cuando dice Honra a tu padre Y a tu madre Eso lo vamos a discutir Luego de la pausa Así que usted No se despegue Que esto continúa A vuelta De par de segundos Faro de santidad Iluminando bendición En medio de las tinieblas Techo Rubén Techo Rubén Los especialistas en sellado En general y pintura Al mejor precio del mercado Pueden llamarnos Al 787-883-5069 787-533-7722 Contamos con más de 20 años De experiencia Pueden confiar en nosotros Recuerda Somos los especialistas En sellado en general y pintura Al mejor precio del mercado 533-7722 883-5069 Todos los viernes Sintoniza Conversando entre mujeres guerreras Con Miriam Leco D Con palabra Música Y entrevistas Conversando entre mujeres guerreras Con Miriam Leco D A las 11 de la mañana Por Faro de Santidad TV Gran culto evangelístico Sábado 6 de noviembre 6 de la tarde Bajo el tema Dios de poder y milagros En las alabanzas Chamay Jehová Nisi Y Miguel Ramos En el mensaje Desde República Dominicana El pastor Michael Carpiadosa Hay un principio que enseña Pregúntame que Que todo lo que tú vences Se convierte en esclavo tuyo Jamás le harás orden a algo Que antes de ordenarlo Primero no lo venciste En el estacionamiento De la emisora Faro de Santidad Calle 17B Urbanización Villa de Loíza Loíza Auspicia Faro de Santidad Para información 787-654-7300-654-7300 Y los prometidos deuda Vinimos rapidito En cuestiones de segundos Y estamos aquí En una entrevista Que yo sé que usted Se la va a disfrutar Tanto como Nos la estamos disfrutando Nosotros aquí Una enseñanza poderosa Una palabra Que yo sé que A mí me está edificando De seguro 100% Y a ti yo sé que Te va a edificar Así que no te pierdas Ni un segundito Cada vez que hay una pausa Usted ahí Que vamos a regresar Enseguida Y nos quedamos Con una pregunta En el tintero Como dice mi papá Este diseño De la paternidad Está escrito Muchas veces En la En la palabra El concepto De padre El concepto El concepto De padre No me la creas Gracias El concepto De padre Este Entonces Le dejé Una preguntita De De la honra De la honra De honra a tu padre Honra a tu madre Para que los días De tu vida Sean largos A que se refería En 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 que concepto Podemos ver Esa Esa honra paternal Ya Te lo voy a llevar Mi explicación Sería muy profunda Vamos a ir primero Por lo más simple Vamos Lo más simple Lo más simple Nosotros tenemos que aprender A honrar a nuestros padres Amén La honra De honrar a nuestros padres No es obedecerlos Si ellos me piden Que yo haga algo En contra de Dios Eso no es honrar a un padre Jesús Le dijo A su padre terrenal En los negocios De mi padre Me es necesario estar Así que por primera vez Jesús le dice A José A José Yo no voy Yo voy a estudiar En baristería Pero quiero que sepas Que eso no va a ser Mi futuro Porque yo vengo A servir a mi padre celestial Páralo ahí Páralo ahí Páralo ahí Páralo ahí Ok Se decía que Jesús Le llamaban El hijo del carpintero Y que Porque terrenalmente Los padres Pasaban Su negocio Y sus habilidades A sus hijos En el pueblo judío Entonces José Como buen padre Tuvo que educar Mira Si vamos a entrar en eso En la Biblia Tú eras hijo de tu madre O hijo de tu padre Aunque hay gente Que nunca ha dejado De ser hijo de su madre ¿Verdad? Lamentablemente Así es ¿Qué quiere decir eso? Bien sencillo Cuando un niño tenía 12 años Se lo entregaban al papá Por eso el judío Va y le corta Los pelitos Se lo entregan al papá Y desde ese día en adelante El judío Tiene que aprender La profesión del papá Por eso era que Desde los 12 años Se iban a mantenerse En el campo El problema que tuvo Jacob Es que el que salió El campo fue Esaú Y él se quedó En la casa con su mamá Pero el que tenía promesa Era el que estaba en la casa No el que estaba en el campo Isaac se molesta Isaac quiere bendecir Tradicionalmente Al que era mayor Cuando en realidad El que Dios había dicho Que era el menor Y ahí es que viene Todo el conflicto entre ellos Pero es por esto Que te estoy diciendo ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Jesús nace Fíjate que el Padre Celestial Que es el que provee Manda reyes José nunca pagó Por Dios Por Jesús El que financió La vida de Jesús Hasta los 30 años Fue el Dios Celestial El Padre Celestial Que le mandó El billete Y el dinero Con los reyes Para que por 28 años Lo mantuvieran José nunca tuvo Que pagar por Jesús Le pregunto ¿Sería una queja De Jesús Hacia José Cuando le dice En los negocios De mi padre No, no, no Lo que le está diciendo Es que le estaba claro Desde muy temprano Para lo que él vino A diferencia de un montón De niños hoy Que están jugando A Playstation y demás Jesús sabe a los 12 años Para lo que él vino a hacer Ok, entonces Se define Que él estaba poniendo Claro Su futuro Así que él sabía Y que José supiera Bien claro Estoy agradecido de ti Este, pero Quiero que sepas Que los negocios De mi padre Me conviene estar Entonces Para terminar el punto Donde quiero llevarte Es el hecho De que en aquellos tiempos Un niño era cuidado Por su mamá Hasta los 12 años Porque él se entendía Que era la parte emocional Que tenía que ser cuidada Al quedarse en casa A los 12 años Tomaba la profesión del papá Porque era la forma De mantener Lo que la familia Tenía Recuerde que era un concepto De la ciudad Y de la economía En que esta gente vivía Cuando Jesús llega Al templo a los 12 años Que su papá los lleva Él le dice estas palabras Que tienen que haber sido duras Para José Pero más duro fue Cuando Dios le dijo a María Al principio Este te va a traspasar El corazón Así que José y María Sabían Que Jesús iba a ser Algo más grande Que ellos en un momento dado No iban a entender Y fíjate Si es tan interesante Y tan importante eso Que de la vida Dos cosas te digo de José No puede haber una María Si no hay un José Porque no era cualquier virgen Era una virgen Desposada Con un hombre Que estuviera dispuesto A oír la voz de Dios Y a mantener un hijo Que no era de él Número uno José nunca habla nada En la Biblia Porque hay gente Que no tiene que decir nada Pero sus acciones Valen más que cualquier cosa ¿Qué te quiero decir con eso? Ahí es donde yo quiero llevar Por un momento El modelo De la necesidad Que existe realmente En esta tierra De un padre José Calladito Sabía que estaba cuidando A alguien Que no le iba a llamar Papá a él Que no le iba a llamar Papá a él Que le iba a llamar Papá a Dios Wow José sabía eso Por eso era que había Que ser una persona Tan humilde Tan sencilla Como José Para llegar a ese grado Vayamos a la honra Por un momento Una vez más Fácilmente Hay que honrar A tus papás Y a tu mamá Honra a tus padres Para que tus días Se alarguen ¿Cómo se honra? No se honra Porque yo te obedezca A lo loco Cuando tú me mandes a robar Yo voy a robar Se honra con mi testimonio Se honra con finanzas Se honra con el cuidado Se honra con el respeto Hay un montón de cosas Con las que se honran Se honran con el tiempo Se honran con expresiones de amor Se honran No desacreditándolos Hay un montón de expresiones de honra Ok Esa honra Que se nos dice ahí También Esa honra Es algo que yo creo Que debemos darse A nuestros pastores Dice la Biblia Que compartamos con nuestros pastores Lo bueno que hemos recibido Porque debemos devolver El que nos ha enseñado Dice la Biblia Que los ministros Deben tener doble honra Dentro de nuestra sociedad Por eso es que Tanta gente quiere ser ministro Y tener el título de pastor Porque en realidad El título de pastor O ministro Es un principio de honra Entonces Lo que pasa es que Lo llevan a un lugar Y a un extremo Donde no debe ser Entonces el punto donde voy Es que El concepto de la honra No lo podemos quitar De lo que es La dinámica bíblica Lo que es la dinámica Social real En la que vivimos Y que Dios Respeta Y ¿Verdad? Promueve eso también Es muy interesante Es muy interesante Mencionó el concepto Del pastor Bíblica Bíblicamente Efesios 4 Habla de los 5 ministerios Escuché Decir En esto Que está ocurriendo Ahorita hablamos Del siervo Ahorita hablamos De ser oveja Ahorita hablamos De la esclavitud Ahora mencionamos El pastor ¿Qué de malo hay En que la Biblia Nos haga referencia Como pastor? Y no sé si puedo usar El término Un poquito Más Más boricua ¿Dónde guaya Dónde guaya La Biblia En que el pastor Ya no Ya deja de ser Un término Mira Este Es bien interesante Porque Déjame como lo Es que No quiero De la No quiero 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 ser genuino A la Claro Claro Y a las Interpretaciones A través de los tiempos Que hay Aquí hay Yo te lo voy a complicar más Vamos Hay dos tipos De líneas de pensamiento En estos tiempos Bien fuerte En un sentido Yo Yo soy de los que creo De En un balance En una de ellas Me explico Hay gente que entiende Que de los cinco ministerios Tres no están activos O sea que hay gente Que piensa Que el apostolado El profeta Y básicamente También hasta el evangelista Terminó Con el apóstol Pablo Que hoy lo que queda es El aspecto pastoral Y el aspecto Del maestro Ok Por muchas declaraciones Que ellos Que hace el apóstol Pablo Mismo Donde dice Yo soy el último apóstol Etcétera 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 Hay otros que creen Que el ministerio Los cinco ministerios Están activos De la misma forma En el día de hoy Y que se continúa Con las funciones Ministeriales De los cinco Que hago esa aclaración ¿Qué piensa usted? Te lo digo ahora Por eso te dije desde el principio Que yo creo en un balance Vamos Pero nunca Me habían presentado Una pregunta Como la que tú me haces O sea Nunca había oído De que Cesara El pastorado Y el maestro Si no O sea Vuelvo y repito Yo he oído De la interpretación De que el apostolado Y profeta Y más o menos Hasta el evangelista Básicamente Están inactivos En el día de hoy Sino que lo que queda Es el pastorado Y el maestro Eso es La gente reformadora Etcétera Y demás Con los cuales Entiendo un punto Pero no estoy de acuerdo Yo creo que la función Todavía apostólica La función profética La función del evangelista Son necesarias Son vitales Dentro de lo que Dios Quiere hacer en este tiempo Este Creo que también Ha sido llevado Un extremo Demasiado grande Yo me siento orgulloso De ser pastor Yo me siento orgulloso De que me llamen Pastor Jesús se llamó El buen pastor Y envió apóstoles Así que un pastor Puede enviar apóstoles Así que No tengo ningún problema Con eso Y vuelvo y repito No soy De ese radicalismo En ese sentido Pero nunca había oído Ese concepto Cuando tú Me lo trajiste Solita Fuera de la cámara Realmente De que ¿Usted cree En el concepto pastoral? Para mí Eso es lo que hace falta En esta sociedad Ok Me voy a ir un poquito más Yo creo en el ministerio pastoral Y en la función pastoral Ok No hay ningún No hay No Para usted Este es para usted Si le quiere contestar Amén Si o no Pero lo entiendo No hay ningún Diseño Erradicado Por el hombre Que descualifique Los cinco ministerios Estipulados Por la Biblia Yo no creo Es que nunca había oído Ese argumento Tendría que sentarme Y ver De donde es que viene La idea Y la interpretación Yo mismo aquí pensando Porque tú me estás Haciendo esta pregunta Porque repito Me la hace fuera de cámaras Y me la hace aquí ahora No había oído Por eso es que hago la explicación Yo conozco dos líneas Nada más Esta es una tercera Yo conozco la línea De que el ministerio apostólico Profético Y evangelístico Se acabó Cesaron Y está Queda el pastor Y el maestro Conozco la línea De que los cinco ministerios Están activos Pero nunca había oído Esa En particular Yo podría ahora mismo Aquí asumir Voy a asumir Lo que quieren decir Vamos Yo voy a asumir Lo que quieren decir Que no está No creo que esté mal En lo que yo Entiendo Que puedo pensar ahora Me explico ¿Cómo lo podría decir? Yo me imagino Que lo que están asumiendo Es que el pastor Tiene que ser Un modelo correcto Para su iglesia Y que el modelo Que tiene que llevar Es de un padre Hacia un hijo Porque no todo el mundo Tiene un modelo correcto De padre Este Pero eso no quita De que tú eres pastor Entonces Nadie puede decir En mi iglesia La iglesia de Otoniel Font Que porque no me llamen papá Yo no te estoy modelando El ser pastor Porque mi vida Como pastor Con mi esposa Mis hijas Te muestra Te muestra El modelo correcto De ser un padre ¿Me explico? Entonces Eso es lo que yo podría asumir Y te voy a decir algo Jacob La realidad Es que Hacen falta Modelos correctos Para los hombres En este tiempo Si los hombres Tuvieran modelos Correctos De paternidad Si los hombres Tuvieran Y las mismas mujeres Fueran cuidadas Correctamente Por los hombres Y las mujeres Entendieran que también Les conviene Un hombre Al lado de ellas En el sentido No porque las que son Solteras y demás Sino que Les conviene Que un hombre Se comporte como un hombre Y que sea un verdadero hombre Y que La mujer sería libre Realmente En muchas cosas Nos evitaríamos Un montón de problemas Dentro de la sociedad Pero ahí es donde Yo puedo asumir Que está el asunto O sea Pero nunca había oído Esa línea que tú Me acabas de preguntar Nos vamos Más profundo Nos vamos más profundo Lo que queremos Es llevar Llevar un Un común acuerdo ¿No? En que Lo estipulado En la Biblia Está estipulado Y punto Yo no puedo ir Ni usted puede ir a la Biblia Ahora mismo A sacarle conceptos O a borrar Lo que dice ahí Para usted A acomodar Lo que usted cree que es El diseño Llamado pastor O la fórmula Pastoral O simplemente El ser pastor Eso es algo Que está estipulado De siglos Por siglos No No entiendo No habrá Un diseño Que Descualifique El El ser pastor Pero Le pregunto a usted Sabiamente El El diseño De paternidad Que usted lo acaba de explicar Me encantó su explicación Porque Porque El modelar La paternidad Empieza Desde el Desde el seno De la casa No puede Usted no puede Determinar Modelar un diseño Sin antes vivirlo Seguro Pero ¿Qué hay Del nuevo diseño Que estamos Que está transformando Lo que dice Efesios Lo que estipuló La palabra Lo que nos enseñaron En nuestras congregaciones Y yo pensando Dándole Cráneo A todo esto O sea Borramos Dejamos sin efecto Los cinco ministerios Para convertir solamente uno Ser llamado padre Bueno Repito Es la primera vez Me está bien interesante Tengo que estudiar más Es la primera vez En todos mis estudios Que Oigo Esa premisa Que oigo Esa premisa Entiende usted Que es un error Bueno Por todo lo que yo he estudiado Entiendo que es un error Yo puedo debatir Y sentarme aquí Contigo Y debatir Si los tres Si de los cinco Tres ministerios Quedan Hoy activos O no Y podemos irnos Y darnos palos En la Biblia Si Si Por qué Pablo dijo esto Y si solo hoy es el pastorado O el maestro Pero vuelvo y repito Es la primera vez Que yo oigo Ese concepto Él Nunca lo había oído A ese nivel radical El aspecto de la paternidad espiritual Ha estado por muchos años Esa parte No lo he oído Así que Yo lo que puedo explicarte hoy Lo que yo puedo creer hoy Como tú me lo has preguntado Diría que es incorrecto Es la que es incorrecto Tendría que oír los argumentos Completos de la otra persona Para tratar de analizarlo O de otro grupo de personas Y entender A ver qué es lo que quieren decir Porque a lo mejor Uno interpreta a veces Ciertas cosas Que la gente quiso decir Que no fue lo que quiso decir Pero vuelvo y repito Como tú me estás preguntando Vuelvo Mano La primera vez Que yo oigo eso Y no tendría Ni argumento Para Para refutar Para refutarlo O aprobarlo Porque en realidad Esa sí que es nueva Para mí Esa sí que es nueva Para mí No sabría Cómo Mira Por ejemplo Vamos pastor Vamos pastor Digo esto con cuidado Con respeto Por ejemplo Antes Tu papá espiritual Era quien te ganó Para el Señor Ajá Sé que básicamente Los evangelistas Eran los papás espiritual De todo el mundo No era el apóstol Así es Así es Si vamos a empezar Con donde empezó El aspecto de papá espiritual Era el que te llevaba A convertirte Este es mi papá espiritual Tú decías Este es mi papá espiritual Porque te llevaba No tenía que ver nada Con modelo de paternidad Fue el que te llevó Al Al Señor Porque venía del concepto Del apóstol Pablo De engendrar De que fue el que te llevó El evangelio Y entonces tú lo reconoces Como papá espiritual Ahora Mira qué interesante Cómo ha cambiado El proceso Porque si fuéramos A hablar de eso El que Llevó A conversión Si fue un evangelista Pues entonces Billy Graham Es papá espiritual De medio mundo Entonces el problema es Después que tú eres Papá espiritual de uno Ahora puedes escoger Un nuevo papá Porque el que tú querías El que tú tuviste Es que te engendró No te gusta Entonces ¿A quién llamo papá espiritual? O tengo dos papás espiritual Entonces El modelo Ha ido Evolucionando Como digo yo Entonces Ahí es donde vuelvo Y repito Los conceptos Cuando uno los amarra Y se amarra A una sola cosa Nada más Eventualmente Pues me parece Que pueden crear Un poco de confusión Ahí se ha creado Una confusión Muy grande Ahorita hablábamos de Juan Y se dice que Se dice Que Juan Es el que activa El ministerio a Jesús Y ahorita estaban hablando De que el rey No se ha acercado De lo que decía Jesús Pero también Se dice que Juan La palabra lo dice Antes de Jesús Entonces le pregunto Pastor ¿Es correcto? ¿Es correcto? Y esto lo vamos a decir Con mucho cuidado Jesús Todos sabemos Que Que su padre Es Dios Aparte de Dios ¿Cuántos padres Más tuvo Jesús? Bueno Jesús Tuvo uno terrenal Que fue el adoptivo Que fue José Como te expliqué ahorita Que tuvo la función De padre terrenal Estoy seguro Que le llamó papá Estoy seguro Que le llamó papá Por respeto Siguió Era carpintero Eso nada más Te muestra el respeto Que le tuvo a José Jesús no era un niño Rebelde Que 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 no No Jesús era carpintero Esa fue su profesión Lo que te demuestra Que respetó a su papá Honró a su papá Honró a su mamá Dentro de todo el proceso Así que Jesús tuvo ese papá Y tuvo Su padre espiritual Si la pregunta Que tú me estás haciendo Para ser directa Es que Si Juan el Bautista Era el papá De Jesús Este No Era el primo Era el primo No No hay otra Era el primo No se puede llamar Padre espiritual Es que no se puede llamar Padre espiritual De la única manera De la única manera En que yo puedo pensar Mira No se puede llamar Padre espiritual En realidad Si Jesús se sometió Jesús se sometió A Juan el Bautista Porque Jesús Iba a cumplir Con todo lo que los profetas Habían dicho Él tenía que cumplir Con la ley Y con los profetas Por eso es que Mateo 5 Dice Yo he cumplido Fíjate No dice cumplir Con los salmos Ni con los proverbios Él dice Cumplir con toda la ley Él no dice Cumplir con el génesis Dice Cumplir con la ley Y los profetas Es que Tenemos que aclarar Que fue lo que Jesús Vino a cumplir Que lo demás Podamos ver Cosas mesiánicas Él vino a cumplir La ley Y los profetas Los profetas Habían avisado Que vendría uno Antes del mesía Que le prepararía el camino Sabemos que milagrosamente Ese era Juan el Bautista Por como Es concebido Etcétera 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 Es el que comienza Y es el que precede El que precede A nuestro Señor Y Jesús Porque no va A romper Con lo establecido Va y va a cumplir Y se va a someter A Juan el Bautista Pero Eventualmente Juan el Bautista Hasta se confunde Entonces Se confunde un padre De un hijo Porque Juan el Bautista Eventualmente dice ¿Será este o no? Manden a preguntarle Si es este o no Manden a preguntarle Y mira lo que hace Jesús Jesús le dice Jesús viene sana Dos o tres Y le dice a sus discípulos Vayan y díganle Él no fue a ver a Juan Si Jesús lo hubiera considerado Tanto como padre Hubiera ido a verlo Vayan y díganle Que los sordos oyen Los ciegos ven Los mudos hablan Y que el reino De los cielos Ha anunciado Vayan y díganle O sea O sea Que entonces Como Pero Vuelvo y repito El concepto De que hay que honrar Si El concepto De que alguien Tiene que abrirle El camino a otro Si El concepto De que un papá Le debe abrir El camino a otro Si El concepto De que las viejas generaciones Estamos aquí Para abrirle el camino A los nuevos Si Todo eso es cierto Todo eso es real Ese fue el problema De Juan El problema de Juan Fue que El dice Juan Juan el Bautista No menguó Juan el Bautista Quiso seguir En el ministerio Que él no tenía Que seguir Que él tenía Que entregarle A Cristo Por eso Fue que terminó Con la cabeza picada Entonces Si Hay un Número de principios Que tenemos que aprender Juan Estamos claros Que Que no fue Ningún Padre espiritual Es que Es que No veo O sea Ahí si te digo Me han dado Dos premisas Que No había oído Nunca El hecho de que El padre Los pastores Básicamente se extinguen Vuelvo y repito Lo estoy tomando Por bueno Porque tú me lo estás diciendo La pregunta Y demás En el sentido De que Si la pregunta Me la estás haciendo tú Porque alguien la ha hecho Por allá afuera Lo ha dicho Así que Pero nunca había oído Ese argumento Y con respecto A Juan el Bautista La relación de Jesús Con Juan Fue de primo Fue de un primo Fue del profeta enviado De antemano Cuando Jesús Cogió la batuta Lo que oyó Fue la por primera vez Oye la voz Del padre celestial Diciéndole Tú eres mi hijo amado En quien tengo complacencia Y de ahí Lo próximo que va Es que es tentado ¿Sabes? Después de recibir al papá Lo que fue Eso fueron 40 días Hice solo ¿Sabes? Así que El que quiera hablar De esa paternidad Pero es que es bien interesante Pastor Porque Si Juan no le Si Juan Dicen Se dice No dicen Se dice Que Juan activa El ministerio de Jesús Pero Usted nos trae La Nos refresca La mente Cuando La palabra dice Que Juan también Hizo la pregunta De que vayan Y chequen Si este es Pregúntele Entonces ¿Cómo Yo activo Su ministerio Y después No sé quién es usted? Porque Él se confunde Por lo que Él estaba viviendo Y dejó de vivir Por revelación Mira Mira que interesante Mira que interesante Lo que te voy a decir Lo que te dice es profundo Juan el Bautista Recibe El Espíritu Santo En el vientre de la madre Donde hay agua El vientre de la madre Lo que hay es agua El líquido ambiótico Es agua Jesús llega con María Dentro de María Por supuesto Dice la Biblia Que Elizabeth Lo que estaba dentro de ella Brincó Así que Juan el Bautista Conoce a Jesús Antes de verlo Algo dentro de él En el interior Dice aquí está El hijo de Dios Vuelve a ver a Jesús En las aguas Cuando lo ve en el río Otra vez Que lo vuelve a identificar Porque se acuerda De la experiencia De 30 años Atra en el vientre De la mamá El día que tú Sacas a Jesús De las aguas Lo dejas de ver El día que tú Dejas de Tú sacas a Jesús De las aguas Tú dejas de verlo Como el Mesías Como Jesús ¿Por qué te digo eso? Porque cuando entonces Él se ve En la cárcel Cuestiona ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que le pasa A la gente? La gente que deja De ver a Jesús En las aguas Que no es otra cosa Que la palabra de Dios Que la revelación De la palabra de Dios La gente que deja De ver a Jesús Y comienza a juzgar A Jesús Por sus circunstancias Pues entonces dicen Pues yo Esto que creí No es cierto Esto que creí No, no, no Es que no es cierto Juan el Bautista No debió Haber ido preso Juan el Bautista Cometió unas malas Unas malas decisiones Realmente No menguó Wow No menguó Para que Y fíjate Que lo que dice la palabra Me parece que el verso dice Es necesario Que él crezca Para que yo mengue No es que yo mengue Para que él crezca Entonces es bien interesante Esa dinámica El problema es que Cuando él vio que Cristo Comenzó a crecer A crecer Y ya él estaba saliéndose Él no Es como que quería Exacto Seguir Entonces Estamos entrando En otras aguas profundas Porque yo sé que hay gente Que va No va a pensar así De Juan Como yo estoy diciendo Pero Vuelvo y repito Nunca había visto A Juan como el papá de Jesús Padre espiritual El papá No, no, no La paloma desciende Y pues se sabe Que es el Espíritu Santo A la hora de Del ungimiento de Jesús Han sacado eso De contexto Se han hecho Hasta coritos De 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 eso de la paloma Se dice Que es lo que le estoy Hablando Que Que ahí se le activa El ministerio a Jesús Entonces De ahí Quiero que me explique De ahí Ok Hablamos de Juan Hablamos de este ungimiento Hablamos de José Hablamos de María Eh Bartimeo Le dice a Jesús Jesús Hijo De David Ten misericordia de mí Ajá ¿A qué se refería? Otro padre más Mira Dos cosas Te voy a Dos cosas Tomemos la pregunta En dos porciones Dos porciones Número uno Juan el Bautista Le abre el camino A Cristo Jesús tiene que ir Ser bautizado Someterse Jesús Ve la paloma Oye la palabra Hay gente que piensa Que fue una paloma física Hay gente que fue Una paloma espiritual Lo que sí sabemos Es que hubo una experiencia Donde Jesús fue marcado Por una palabra del padre Que sí le da identidad Ok Y le dice esto Le dice Tú eres mi hijo amado En quien tengo complacencia Mira qué poderoso Jesús no había sanado a nadie Jesús no había salvado a nadie Jesús no había transformado a nadie Y el padre le está diciendo Tú me traes placer Porque una de las cosas más grandes Que Dios padre Quiere que todos entendamos Es que yo no tengo que hacer nada Para darle placer Él se complace en mí Por quien yo soy Wow Uno de los problemas Que hay en nuestra sociedad Hoy en día Es que todos nosotros Buscamos la admiración De nuestros padres El hecho de que tu mamá Te diga Qué bien lo hiciste Suena bonito Pero nada Como que un papá te diga Qué bien lo hiciste Y los hombres Somos mezquinos Con nuestras palabras Nosotros los hombres No le decimos suficiente A nuestros hijos Que lo amamos Lo orgullosos que estamos Los hombres somos mezquinos Con nuestras palabras Con nuestras esposas Porque es la manera De manipular y de controlar Por muchas razones Nosotros los hombres Tenemos que aprender A no ser mezquinos con eso Tenemos que aprender El valor de las palabras De un padre Y de un hombre A esa otra persona Jesús A diferencia de otra persona Jacob Si a mí me hubieran grabado hoy Que una paloma Baja aquí Yo lo pongo en YouTube Mañana Y yo salgo por ahí Y me proclamo El evangelista mundial Jesús tomó aquello Y sabe lo que hizo Se fue al desierto Y sabe cuando se activó El ministerio Después de vencer La tentación Porque fíjate Que dice la Biblia Que entra En el poder Pero dice la Biblia Que sale con el poder Porque el poder Se activa Cuando el derrota Al enemigo primero Tú nunca tienes ministerio Hasta que no derrotas La tentación interna Entonces cuando tú Te fijas Te vas a dar cuenta De la transición De estar lleno de poder Él fue lleno de poder Pero salió En el poder No es lo mismo Después de vencer La tentación Y vence la tentación Que llega a su vida Porque Jesús Jesús no podía ser tentado Si la única tentación Que uno tiene Es porque uno tiene pecado Jesús no tenía pecado ¿Por dónde llega la tentación? Por una debilidad física El diablo tuvo que esperar Que le diera hambre Porque toda tentación Llega por una debilidad Pero Jesús no tenía Una debilidad espiritual Y emocional No había carencia De nada En su vida Pero después de 40 días Físicamente le dio hambre Por ahí empezamos Y una debilidad En una área Te lleva a montón De déficit En otra Y cuestionamientos De otra Y por eso es que vemos Que va graduando Poco a poco Hasta el punto tal Jacob Que la última tentación Que le hace el diablo ¿Cuál es? Coge el camino fácil Adórame Y te voy a dar Todo lo que viniste a buscar Y Jesús sabía Que en realidad El diablo Era el dueño de todo Pero él dice Yo lo voy a buscar Y lo voy a ganar En la cruz Así que en realidad Si vamos a ver El ministerio activado De Jesús Si pasa por el protocolo Necesario Que también tengo que decirte Jacob Hay un montón de loqueras En esta sociedad Donde cualquiera Se honra a pastor Se declara pastor Se declara profeta Y no tiene a alguien Que sea que lo dirija Mire ya Óigame Así voy a decir Llámele papá Llámele apóstol Llámele profeta Llámele pastor Pero someta a alguien Que alguien le enseñe Que alguien pueda dar Respaldo Que pueda dar testimonio De usted Pero quien activa eso Fue Cristo En aquel momento dado Por el poder del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Lo invirtió Para poder vencer al enemigo Porque antes de hacer Cualquier milagro Tienes que vencer al enemigo En tu vida Así es Lo que tú no vences En privado Lo vas a tener que pelear En público Así que dejamos eso claro Jesús vence eso Allí en el desierto El solito Para afuera Después no tener ningún problema Por eso es que la vida dice Nadie Él mismo dice Nadie entra a la casa Del hombre fuerte Si primero no lo ata Así que él fue a atar Al hombre fuerte Para destruirlo Wow Súper interesante Y lo último Lo último Hijo de David En realidad estaban Haciendo referencia A lo que Recuerden que David Era el rey por excelencia Nos vamos a una pausa Nos vamos a una pausa Nos vamos a una pausa Porque quiero dejar Esa pregunta en el tintero Porque esa explicación Es bastante Bastante emotiva Se habla mucho De la paternidad De los padres Que tuvo Jesús Para aquí y para allá Y es bien interesante Porque nunca Casi nunca Yo he podido escuchar Esa explicación De Bartimeo Llamando a Jesús Jesús hijo de David Así que vámonos Vámonos a pausa Y cuando regresemos El pastor no se va Tranquilo Que regresemos enseguida Seguimos Faro de Santidad Iluminando bendición En medio de las tinieblas De lunes a viernes Sintoniza Un nuevo amanecer Con el pastor Pedro de Jesús Segmentos Entrevistas Y palabra Un nuevo amanecer Por Faro de Santidad TV Cansado de estar a pie Y que te digan que no Pues aquí te montamos Con o sin experiencia De crédito Con nuestras ofertas En carros usados Que están como nuevos En DIJ Auto Inc Visítanos en la carretera 3 Kilómetro 33.8 Barrio Fortuna Luquillo De lunes a sábado De 8 de la mañana A 6 de la tarde Llámanos al 787-889-5901 889-5901 O búscanos a través De Facebook DIJ Auto Los pagos más bajos Los tenemos en DIJ Auto Inc Si eres una mujer Que te sientes herida Tu autoestima Ha decaído Y necesitas levantarte Este congreso Es para ti Bajo el tema Sabias como Esther Valientes como Débora Y decididas como Jael Con el conferenciante Y autor de libros Para la mujer Miguel Tejera La pastora Miriam Ortiz Y en la adoración Tayán de Jesús Y su banda en vivo Sábado 13 de noviembre 2021 De 8 de la mañana A 1 de la tarde En la iglesia cristiana Casa de Refugio Y Esperanza San Isidro Canóvanas Donativo 15 por persona Con almuerzo incluido Para más información 787-372-5875 372-5875 No te lo puedes perder Y estamos de vuelta Aquí en Radical TV Hoy sí que ha sido Un día radical De esta entrevista Ha sido espectacular Y estábamos ahorita Hablando Antes de irnos a pausa Sobre Los diferentes padres Que se mencionan Que Jesús ha tenido Juan Padre espiritual Que ya fuimos aclarados José Y nos quedamos Nos quedamos en el tintero Bartimeo Cuando llama a Jesús Por Jesús hijo de David De misericordia de mí Y entonces Quedamos en la En la explicación Que usted nos tenía Mira Quiero aclarar Primeramente Vine porque Conozco tu corazón Y dentro de todo Lo que quieres lograr Con la gente Y algo que yo le pido A todo el mundo Que haga Porque me pasa a mí Que Alguien me puede juzgar Porque una frase Que se tome De algún sitio De algún lugar Y no No vea el contexto Completo Así que Siempre que uno Hable de alguien O que vaya A mirar O hablar de algo Que alguien ha dicho Miremos el contexto Para tratar de entender Lo que quiso decir ¿Verdad? Así que hago esa aclaración Para que la gente Nunca juzgue a nadie Por unas palabritas Sino que Mira el contexto Completo Dicho eso Mira Yo creo que Tengo que hacer referencia A lo mismo Que te dije Ahorita En la Biblia En el Nuevo Testamento En los Evangelios Por ejemplo Eso con Bartimeo Tú vas a tener gente Que van a expresar Su fe Basado En el contexto Que ellos tienen Quiere decir Que todo el mundo Tiene que llamarle Hijo de David A Jesús Para recibir un milagro No Porque el centurión romano No lo iba a llamar Hijo de David El centurión romano Para recibir el milagro Que quiso para su hijo Para su siervo Algunos dicen Que era su hijo Su siervo Como sea Que le dice Yo soy un hombre Bajo autoridad Así que envía la palabra Que desató la fe De aquel centurión romano Fue que vio en Jesús La autoridad que él tenía El poder que él tenía Con otro Y lo que pasaba Cuando él hablaba Pero él no le dijo Hijo de David Y recibió el milagro Como quiera La mujer Era fenicia El Señor le dice Mira yo no puedo hacer Nada por ti Porque el pan de los hijos No está reservado El pan de los hijos Está reservado para los hijos Nosotros para cualquiera Pero que él dice ella Sí Pero aún los perrillos Ella se llama perra Así que ella se llama Como un animal Ella dice Yo Pero aún los perrillos Comen De la mesa De su señor ¿Y qué dice eso? Hey 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 Le dice a todo el mundo Tengo que poner por un momento Una pausa a la ley Yo no se supone Que haga un milagro por ella Porque yo no vine Para salvarla a ella Pero ella ha demostrado Hoy Más fe que todos ustedes Y como ella lo llama Señor Entonces le cede La oportunidad Básicamente De darle el milagro Y lo que te quiero decir Con hijo de David Es que Seguro que Jesús Era hijo de David Seguro Y yo soy hijo de Abraham Ahí le dice Que los que son de la fe Vienen del padre Abraham Sí Sí que sí somos Pero Quiere decir Que yo soy físicamente Hijo de Abraham Que viene No ¿Sabes? ¿Qué pasa? El baltimeo Cuando pide el milagro Pide el milagro Basado en la fe Que él tiene Que es el contexto Paternal judío Jesús no refuta eso Porque no hay nada malo No hay nada malo En que tú digas ¿Cómo no hay nada malo Que alguien que me diga Mira tú eres hijo de fondo Es que ese soy hijo de fondo Pues si vengo de ahí Ah tú eres hijo De la gente de la fe Pues sí Pues vengo de gente de fe Y no hay nada malo No hay nada malo con eso Así que Jesús no iba A corregir eso Jesús iba a desatar La fe de ese hombre Pero el milagro De baltimeo Es más grande Que eso Si uno hace una teología De esa frase Nada más Pierde de vista El porqué de los milagros Todos los milagros Que Jesús Hizo Y que se escribieron Porque hizo muchos Tiene que haber hecho Mucho más Porque el mismo Juan Dice que Pero los que se escribieron Se escribieron para explicar Quién él era Y la reacción Que la gente debía tener El milagro de baltimeo Es más grande Que simplemente Es decir Hijo de David El milagro de baltimeo Lo que demuestra Es alguien Que se quita la túnica Que dice Ya yo no voy a depender Del sistema Que me daba derecho A mendigar Así que yo voy a romper Con todo ese sistema viejo Y voy a seguir a Jesús Al hijo de David Me voy a someter Al nuevo rey Que viene Del linaje Que viene Voy a salir de este sistema Porque los que conocen El ciego baltimeo Saben que él tenía una túnica Esa túnica era la que Le permitía pedir dinero Porque en aquellos tiempos Para tú pedir dinero Tenías que pagar impuestos No es como la gente Que se para las calles hoy Así que tú ibas Y pagabas la túnica Y tú ibas pagada Por esa túnica Te dejaban sentarte En ese lugar Y tú pedías dinero Lo primero que hizo Bartimeo fue quitar Todo eso Antes de acercarse a Jesús Así que antes de que Jesús le diera el milagro Ya Bartimeo tuvo la fe Diciendo yo no vuelvo A este viejo sistema Que me tiene allí ¡Wow! Entonces es La implicación detrás De todo eso Es algo más profundo Todo demostrando La reacción Que la gente debía tener Este Pero sí Jesús era hijo de David Porque era hijo de José Y era hijo de Pero Del dicho al hecho No tan solo dicho A lo hecho Es que la gente O sea No sé qué es lo que Se quiere decir Pero fíjate Que él no llamó Nunca abuelo A David Él no dijo Mi abuelo David Y fíjate Que el concepto De paternidad El Señor lo dejó En el Antiguo Testamento Abraham Isaac Y Jacob Nadie dice Hijo de José ¡Wow! O sea que todo Tiene que verse En el contexto histórico Y de lo que el Señor Quiere explicar A través de toda La Biblia Hay una pregunta Pastor Hay una pregunta En la entrevista pasada Y lo digo ¿Verdad? Como evidencia De De que lo que sostuvimos Y estuvimos hablando Con Con el apóstol Rafael Mójica Y hay una pregunta Que siempre Este Es la que él define Que es la que utiliza La gente Para debatir Hoy no vamos A debatir Bajo esa pregunta Simplemente Pues vamos A escuchar El término El término Que usted nos pueda Exponer Se encuentra En Mateos En Mateos 23 9 Mateos 23 9 Donde hace referencia Diciendo Eh Mas nosotros No llaméis Padre Mas nosotros No llaméis Padre Nuestra tierra Porque Padre Es uno Celestial La referencia A ese A ese Versículo Eh 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 Lo voy a decir Como Como se escuchó En la entrevista Pasada Este No sé Me estás dando Para buscarlo Aquí una vez más 23 23 9 Mateo 23 9 23 Si ese es el verso clásico El clásico Se hace mucha referencia A ese verso Bajo la paternidad Este Este es el verso Que alguna gente Que mucha gente usa Para tirarle a la prosperidad Es el único verso Que así directamente dice No llamaréis Padre Eso es lo que me queda decir Perfecto Pero ellos hacen referencia O sea Cuando digo ellos Mencionan en la entrevista pasada Se hace referencia Que un versículo Un texto No puede sacarle contexto Toda la Biblia O sea Que por un texto Tú no te puedes Tú no puedes Eh Crear un issues De que no me puedes Llamar Padre Que usted entiende Base a eso Mira La realidad Primeramente La premisa del contexto Estoy de acuerdo Un verso No puede Un solo verso No puede cancelar Cancelar Toda una revelación Porque las revelaciones Son progresivas Hay que entenderla En el contexto Número uno Número dos Definitivamente Jesús viene Trabajando con los escribas Viene trabajando Con los fariseos Viene peleando con ellos Eh La gente tiene que saber Que los fariseos Y los escribas Eran intérpretes De la ley Y es bien interesante Jacob Que la ley Es importante Pero más importante Es la interpretación De la ley Es bien importante Entenderlo La interpretación Tiene jurisprudencia Que quiere decir eso Si tu vas a primera instancia Bajo la ley 101 Por decirlo de esto Y en primera instancia Que es el primer tribunal Falla en contra tuya Tu vas al apelativo Y en el apelativo Tu encuentras A lo mejor Una jurisprudencia De como ellos Interpretaron esa ley Diferente Al de primera instancia No te agrada Lo que hizo el apelativo Tu vas al supremo Y el supremo interpreta Y cuando el supremo interpreta Solo el mismo supremo Eventualmente Vuelve a interpretar La ley Eventualmente Y lo que permanece No es que la ley Se abroga Sino que la interpretación De la ley Ha cambiado Porque han surgido Otros contextos Ok Jesús es el intérprete Por excelencia De la ley Eso le molestaba A los fariseos ¿Qué pasa? Ya los escribas ¿Qué ocurre? Jesús si viene A corregirlos a ellos Y definitivamente El problema De los fariseos Con estos versos Era La carga pesada Que le ponían A los demás Esta gente Exigía honra Esta gente Pedía honra Esta gente Le decía A la gente Sométete a mí Esta gente Obligaba Y Jesús Vino a liberar A la gente De todo ese concepto De todo aquello Que oprimiera Al hombre En esa dirección Entonces Cuando usted mira Ese verso La realidad Es que el Señor Está batallando Con los fariseos Con los escribas Está batallando Y tenemos que verlo Si te fijas Ahí también Él habla En esos versos Del diezmo Y explica Entonces Lo que te quiero decir Es que tenemos Que definir esto En el contexto Que lo estaba diciendo Y que De la misma forma Que los que argumentan Que la paternidad Es real Es penibutual Etcétera 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 Que no se puede usar Este verso Para sacar de contexto Tú no me puedes usar Un montón de otros versos Sacados de contexto Porque aunque haya Muchos versos Si los sacas Todos de contexto Y no los miras Cada uno en el contexto Puedes crear una línea De una idea Que no es real Que no existe Que no existe Entonces La realidad es que Este verso No es el único Este es el más directo Este es el más directo Pero en ningún otro verso Como te dije ahorita Wow Por ejemplo El apóstol Pablo Perdón Llamó hijo Pero en los mismos capítulos Le decía Hermanos Por favor Espérate O soy hijo O eres hermano Que es lo que somos Porque era un concepto De honra Era un concepto De fe Era un concepto Verdad No sé si esa es la explicación Que te puedo dar O como más te lo puedo explicar Si definitivamente Jacob En esta tierra No debemos llamar A padre nadie Solo a nuestro padre celestial A nuestro padre terrenal Por lo menos Eso es lo que yo pienso Yo En realidad Y oye bien Yo tengo mentores Yo tengo gente que admiro Gente que respeto Gente que 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 han sido de bendición Para mi vida Que Me han abierto el camino Pero que ninguno de ellos Piensen que sin ellos Tampoco lo podía hacer Porque si no eran ellos Dios traía a otro ¿Entiendes? El día que la gente Entra en esta dinámica Se entra en una manipulación De sometimiento De obligación Donde no te obligo Pero te obligo Porque para entrar en esto Tienes que Correr en esta En esta dinámica ¿Me explico? Entonces no te obligo Pero te obligo Pero te obligo Claro Es como el evangelista Que se para y dice Yo no pido ofrendas Pero abajo tiene la TH móvil Espérate Espérate O No porque yo no soy Como los otros Que piden ofrendas Bueno O Tony Elfon pide Y todo el mundo pide Pero si me desagrada Los hipócritas Que dicen No, no, no Yo no pido nada No, no, no Yo no pido nada Pero abajo está la TH Abajo está Para que manden la ofrenda No, no, está pidiendo Le parece que hay una forma De pedir Sin pedir Una forma de disfrazar Entonces está Esa es la dirección En ese sentido Tengo una pregunta Candente Candente ¿Se ha sacado de concepto El diseño de la paternidad? Mira, vuelvo Yo creo que Tengo que volver A las premisas originales Que te dije Jacob Una persona puede tener Una bonita revelación Con un buen corazón Y a través de los tiempos Se tergiversan muchas cosas El concepto de la paternidad Estoy seguro Que ha sido tergiversado Al igual que el concepto De la prosperidad Al igual que el concepto De la sanidad divina Al igual que el concepto Del sábado Los hombres somos expertos En llevar las cosas A unos extremos Donde se pierde la esencia Donde se pierde El verdadero mensaje Entonces ¿Por qué hago esa aclaración? Porque yo no puedo Acusar a nadie De haber tergiversado algo Porque la realidad Es que yo puedo Predicar algo en mi iglesia Con el mejor corazón Y que alguien allá abajo Salga Y que lo Lo dañe Y lo haga En Puerto Rico Hemos tenido ejemplos de eso Por ejemplo Aquel famoso del 666 Que se había que marcar Jesucristo hombre La gente no entiende Que ese hombre Se convirtió en una iglesia evangélica Y que pues tuvo unas ideas Y unas revelaciones Que eran bonitas Pero fueron tan radicales Que la iglesia Lo machacó tanto Y le tiró en contra En contra Que el tipo dijo ¿Sabes qué? Me voy a vengar Y todo lo que le hizo Fue por vengarse Por la iglesia Porque llegan Todas estas dinámicas Egocentristas Donde distorsionan Realmente Los mensajes Mi consejo Mi consejo Para todo el que se expone A cualquier cosa Que estudie la palabra Que la vida Es más que simplemente Primeramente La vida en Cristo Es eso Una vida en Cristo Que el plan de redención Es lo más importante Que el plan de redención Es que tú tienes Una relación Con tu Padre Celestial Es lo más importante Que debemos entender De ahí Yo tengo que decirte Que sí Yo creo que sí Que en algunos lugares Sea Mira yo he estado En congresos Yo estuve en congresos Hace muchos años Yo dejé de ir a congresos Voy a muy pocos A predicar Solo voy a congresos Donde amigos me invitan Y tengo una relación Con el que me invita ¿Por qué? Porque he tenido Tantas malas experiencias Donde por ejemplo Estuve en un congreso Literalmente Literalmente Donde Me senté a oír el predicador Y el predicador De la mañana Comenzó a predicar De la paternidad Y somos una familia Y somos una familia Y el Padre Espiritual El Padre Espiritual Escuché todo Excelente Pude entender su punto Ahí lo escuché Oí A mí me tocaba Al final del día Y fui Me senté a escucharlo Dos horas después Llegó otro predicador Que le tocaba No había estado en la mañana Entonces viene el otro predicador A decir que somos un ejército Que esto es la milicia Que esto es la guerra Que aquí lo que hay Es comandantes Generales Entonces espérate O somos familia Somos familia Estamos en un ejército Estamos en una guerra espiritual Donde esto es por comandantes Por rango Entonces por ejemplo Tú tienes grupos Y asociaciones Que no se dejan llevar Por padre Pero por rango Entonces vuelvo y repito Sacamos Llevamos demasiado extremo Estos conceptos Entonces yo no puedo Acusar a nadie Originalmente De no tener El mejor corazón Creo que lamentablemente Cuando la palabra Se va diluyendo Y se va transfiriendo Pues la gente va tomando Pedacitos, cositas Los van Y vas a encontrar Abusos en eso Como vas a encontrar Abusos en lo apostólico Como vas a encontrar Abusos aún En el mismo legalismo En la tradicional En la tradicional Vas a encontrar Abusos en los concilios Porque lamentablemente La naturaleza del hombre Abusar de todas estas cosas Que quizás en un momento dado Han tenido un Un buen En deseo Lo mismo por ejemplo Yo lo digo El mensaje de prosperidad Yo creo que ha sido abusado El mensaje de prosperidad Ha sido abusado Y mucha gente Pues nos categoriza A nosotros A mí como El predicador De la prosperidad Y entonces Es interesante Porque entonces Hay gente que predica La verdadera prosperidad Pero al fin Acabo de prosperidad Entonces no hay Entonces no hay La verdadera O no El título El título Es lo que cambia Entonces creo que Así es que yo lo veo Creo que Que ha sido interesante Pastor Haberlo Tenido en este lugar Trayendo tantos Tanta profundidad En la palabra Pero hay un tema Porque yo Quiero volverlo a invitar Ya entramos en su corazón Y poniendo Hay un poquito La paternidad Pero Es Un tema referente Prácticamente A la paternidad Y yo quisiera Tocar un punto Porque esto Es un programa Que yo quiero Hacerlo con usted Porque me encanta Su forma De De Enseñar Y es el tema Del De Del apostolado Ok Simplemente Quiero tocar algo Por encimita Porque De verdad Que esto es un tema Creo que está más profundo Que Lo que Hemos estado hablando De la paternidad Este tema Del apostolado Es un tema Que ha Que lo han sacado Mucho de concepto De contexto Lo han sacado A gran escala Y simplemente A tu entender Jacob Bueno está bien Voy a hablar por mí No se preocupe A tu entender Así que Voy a hablar por mí Pero Pero creo Creo Yo creo Yo creo que lo han sacado Mucho Del significado Correcto Porque de repente Es como Como se hablaba ahorita Gente que no tiene llamado Gente que te descualifica Gente que Ya no te ve como pastor Entonces Veo gente Que Que no han empezado Por el rango Original Y de De este rango Que está aquí Pastorado Evangelismo Evangelista Cruzan a Apóstol Entonces Cuando tú Ves el Background Y como Entonces La pregunta es sencilla La pregunta es sencilla No vamos a profundizar ¿Cuál es el significado Al llamado apóstol? Mira Me está muy interesante Tu pregunta Y Y esto es para el segundo Para el próximo programa Vete suave Mira Si tú mismo estás Si tú mismo estás ya Marcado por esto Que tú hablas de rango Ajá Entonces Hablas Básicamente tú estás Diciendo que hay rango Que una cosa es el pastorado Y que hay rangos apostólicos Es que Es que no sé Para que usted me Para que usted me explique No pero Pero fíjate Que así 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 se ha ido Adoctrinando Poquito a poco La gente Dentro de estas palabras Que tú no haces ahorita Y estas estructuras Que Déjeme hacerle esta pregunta Quiero que me aclare Se lo voy a decir como es Dale Tranquilo Se lo voy a decir como es Como estamos hablando Lo contesto si quiero Y si no No, no, tranquilo Que tú sabes que te he tratado Bien bonito Este El apostolado Es algo que Que yo lo puedo Lo puedo ejercer Sin tener que pasar Por un proceso de Primero de aprendizaje Eso está claro Eso lo dijo ahorita Pero Está el evangelista Está el pastor Está el siervo ¿Se puede llamar siervo? Usted es siervo Bueno yo soy siervo del Señor Y Usted es oveja Y esclavo del Señor Esclavo de amor Como decía Pablo Así que Y oveja Y también puedo ser oveja Sin problema ninguna Y como decir el salmista Jehová es mi pastor Y nada me faltará Es maravilloso Tener ese descanso Por ser oveja No se siente animal No sé por qué Me hace tantas preguntas Así pero Pero no se siente Que yo Ok Le preguntaba Para no sacarlo De aquí Tengo que tener Un camino Andado Para llegar Al apostolado O yo Jacob De ser un cantante Ministro Pastor Mañana amanezco Con deseo De proclamarme Apóstol La respuesta La respuesta Para mi sería Si y no Dios hace como quiere Como quiere Cuando le da la gana Y con quien desea Dios Pero lo interesante Es que cuando yo miro la Biblia Los ejemplos Que nosotros miramos Tenían unos prerequisitos Bien interesantes Que cumplían Para el propósito de Dios Que no creo Que todo el mundo Los cumpla Y que no entiendan El por qué Dios selecciona A unos y a otros no Para ciertas cosas En particular Lo que te quiero decir Con eso Es que no necesariamente Hay que recibir El endoso De alguien Que me diga Que tienes un doctorado En teología O que me diga Que tienes Porque ninguno De nosotros Por ejemplo Cuando yo comencé Como pastor A la edad De 19 años De edad Que me ungieron Como pastor Que tenía mis primeros Cursos en teología Mucha gente Nunca me aceptó Como pastor Porque yo Era muy joven Y yo los entiendo Timoteo tuvo ese problema Hoy Siendo pastor Después de 27 años La realidad Es que tengo Una autoridad Y una experiencia Que me da una capacidad Mejor de la que yo tenía antes Pero yo no podía esperar Es como el que quiere Contratar a alguien Que quiere que tenga Experiencia Pero alguien tiene que darle La primera experiencia O sea que Por eso que te digo Que sí y no Ni para el maestro Cuando tú entras Por primera vez A un salón de escuela dominical Es la primera vez Que vas a la clase Estás todo nervioso Y probablemente Vas a decir dos o tres tonterías Pero alguien tiene que confiar en ti Alguien tiene que Darte la experiencia Pero yo no puedo Menospreciar a esa gente De la misma forma Pasa me parece Que con el apostolado Dios puede escoger a cualquiera Dios escogió a Pablo Pero fíjate que Otros lo escogieron Los apóstoles Y echaron suerte Por ellos Para poder completar Un grupo en particular Es bien interesante Porque en el concepto Del pueblo judío Ellos tenían que andar De doce En doce Y por eso Tener once Era algo que le partía La cabeza Porque ellos no estaban Completos Si no tenían doce Y hay que entender El significado del doce Para ellos poder entender Por qué Por qué buscaron a ese O sea que todo Tiene una razón Dentro del contexto El punto donde voy Es que Yo creo que La respuesta es Sí y no Dios puede hacer Como quiere Yo nunca cuestionaría a Dios Otonio Fon Nunca cuestionaría a Dios Jamás Yo creo que Dios puede Levantar a alguien Que va a dar sus frutos Puede salir de la nada Yo creo que Puede salir de la nada Delante de mis ojos Pero delante de Dios Tener toda la experiencia Pero cuando yo miro La palabra de Dios Me doy cuenta Que eso no es El patrón normal Eso sucede En uno o dos por ciento De todos los líderes Que yo veo En la Biblia Y veo A la gente Pasando por ciertos Procesos Por ciertas etapas Necesarias Para poder ejercer Ciertas cosas Entonces Ahí donde yo creo Que todos nosotros De alguna forma u otra Que tenemos un llamado En lo que el llamado Se manifiesta Debemos prepararnos Debemos servir Debemos estar debajo De mentores De pastores De líderes Que nos ayuden De estudiar la palabra Hasta que el llamado Se manifieste Y por supuesto Si te contesto ahora Al ras Hay mucha gente Que se llama apóstoles Que no tienen ninguna Pizca de señal De que son apóstoles Que simplemente Es por la emoción De que es la moda De que son apóstoles Lo interesante Es que ellos mismos Lo dicen Que hay un montón Porque siempre acusamos A los demás De que son apóstoles Porque alguien Tiene que Que ungirte Y demás Pero hay gente Que usan El título Apostólico Y demás De forma Me parece que Totalmente errónea De la misma forma Que se usan Otros títulos Erróneamente Para manipular Para controlar Para tener Una estrategia Eclesiástica Que realmente Pues daña Me parece Lo que es la imagen Real De lo que es Han sacado Han sacado El nombre Del apóstol O apostolado Lo han sacado Apacial Como decimos nosotros Y las redes Las redes Han Han sacado A la luz Mucha información Que nos confunde No sé si usted Está de acuerdo Con eso Las redes Todo lo que se ponga Eso es como Como dicen por ahí El papel aguanta Todo lo que tú escribas Las redes Es prácticamente lo mismo Han sacado Muchas Muchas cosas A la luz Que confunden A mucha gente Por eso le traigo La pregunta Y quiero Y le hago El emplazamiento Frente a las cámaras Que queremos crear Un programa Especial Sobre este tema Porque Veo tanta gente Confundidos Y hablando ¿Verdad? Poniéndose títulos Ahorita hablámanos Que 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 su papá El apóstol Rodolfo El cual lo conocemos Y lo amamos mucho Tengo una gran amistad Con él Mi papá Es amigo de su papá Y nos ha tratado Con mucha honra Y lo amamos Pero ahorita Nos hablabas Que su papá Lo hablamos Fuera de cámara Lo hablamos Fuera de cámara Sí, sí Fuera de cámara Ahorita Estábamos hablando De muchos puntos Que estábamos hablando Y que él Usó el nombre De apóstol Por querer poner Un nombre A lo que él estaba creando Te hago el contexto Que te explicaba Cuando hablábamos De eso Fuera de las cámaras Pues mi padre Fue uno de los que Yo Que trajo Que comienzo Con el concepto De apóstolado Acá en Puerto Rico Eso es lo que A lo mejor No fue el primero El original En Estados Unidos Ya habían habido Otros movimientos Pero cuando mi padre Comienzo a usar el apostolado El título de apóstol Acá La gente Yo creo que Mucha gente que lo vio Por televisión Y que miraba todo esto Como no entraron Dentro de nuestra organización No entendieron el concepto Mi padre llegó a tener Un concilio De muchas iglesias Múltiples iglesias Muchas de esas Bueno Unas cuantas de esas iglesias Todavía siguen con nosotros Dentro de nuestro Le llamamos concilio Dentro de nuestro grupo Tenemos en total Unas 12 iglesias En Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico La operación Es un poquito diferente La estructura Es un poquito diferente A lo que había antes Por obvias razones Y ahora Pues nos vamos a dirigir A una nueva dirección Como grupo Y queremos levantar Otras iglesias Etcétera ¿Por qué hago toda esa explicación? Porque mira Mientras yo comience A levantar otras iglesias Eventualmente Pues yo como este servidor Voy a básicamente Estructuralmente También tener que tener Un título Claro Por ejemplo Ya sea pastor general Ya sea obispo Obispo general Anciano de la iglesia Porque jerárquicamente Estructuralmente La misma sociedad Demanda Que tengamos Unas estructuras Así que vamos a hablar Siempre El mundo cristiano Tiene que verse En dos cosas El aspecto espiritual Y el aspecto natural Tú no me puedes decir Que estás casado Solo espiritualmente Con alguien Tienes que llenar el papel Pero también Cuando tú llenas el papel Deberías buscar La bendición espiritual Entonces las iglesias Como organización Requieren Unas estructuras Jerárquicas A través de las cuales Se hacen unas plataformas Se hacen unos procesos Para que la gente También sepa Cómo van a crecer Los concilios Tienen una plataforma Estudias teología Tienes esto Tanto tiempo aquí Tantos años allá Hay gente Hay gente que no le gusta Hay gente que le gusta Hay gente que aprende A trabajar con el sistema Hay gente que no La realidad es que Tienen que tenerlo Claro Si no sea usted Una iglesia independiente Y usted va a crear Su propia estructura Porque cuando llegue Alguien usted Lo va a disipular Le va a decir Tienes que coger Tres clases Tienes que coger de esto O sea que las estructuras Se necesitan Así más Te gusten o no Se necesitan Se necesitan Y legalmente las necesitas Tú crear una corporación Tienes que tener juntas Ahora A mí se me da bien difícil Como pastor Yo nombrarme allá afuera Y pararme Y que me anuncien Aquí llegó el presidente Del concilio Fuente de Agua Viva O de la iglesia Fuente de Agua Viva Y llegó el vocal 1 Vocal 2 Vocal 3 ¿Qué pasa? Mi padre Cuando comenzamos a crecer Que llegamos a tener Más de 60 iglesias En un momento dado Bajo su liderato Comenzó a crear una estructura A través de la cual Pudiera ayudar a crecer A los líderes Que querían pastorear A comenzar a establecer Una estructura De dónde es que se iba A abrir iglesia Por ejemplo Mi padre no permitía Que hubiera una misma iglesia De Fuente de Agua Viva En el mismo pueblo En el mismo pueblo Eso era una estructura nuestra Y que la tenga la tiene Pero para nosotros No era efectivo Entonces son estructuras Que se van uno formando Pues por eso Mi papá hizo el apostolado también Mi papá entendía Que en vez de llamarse El presidente Y la junta Pues eran apóstoles Porque cumplían Con unos requisitos Llevaban tiempo Que el ministerio Habían levantado iglesia Habían enviado Otros pastores Y habían unos requisitos Que uno cumplía Para llegar a ser apóstol Yo hasta llegué a ser apóstol Dentro del concilio nuestro Porque yo levanté Yo fui desde Desde los más bajitos Desde obrero A obrero pastor Como era antes Pastor De ahí pasábamos A ser ancianos Del concilio Y de ahí pasábamos A ser apóstoles Y básicamente Aunque nunca usé el título Si llegué A cumplir Con los requisitos De nuestro movimiento Para llegar a ser Llamado apóstol El apostolado De mi padre Y de nuestra iglesia En ese momento Nunca fue El apostolado Que hay hoy Del movimiento Apostólico Y profético Eso es otro 20 pesos más Otra cosa Así que la gente Tiene que saber Que cuando mi padre Se llamaba Y vuelvo y repito Y no es que No estamos creyendo En el ministerio apostólico Mi papá todavía Se llama apóstol Y mi papá Él se presenta Como el apóstol Rodolfo Font Y si yo fuera A hablar con él A nivel organizacional En un momento dado Lo llamaría el apóstol No hay ningún problema Con eso Pero que De ahí es que La trayectoria De forma general Lo que ocurrió De ahí Vuelvo y repito Están los otros movimientos De este tiempo Apostólicos Proféticos Que tienen una visión Que funcionan De una manera Que ungen a la gente Y que van Yo todavía No he llegado A esa dimensión Yo quiero ser Un simple pastor Amén Yo ese es mi llamado Entiendo que es lo que Yo debo tratar de promover No te puedo negar Que quizás en algún día Me tenga que llamar Hoy me llaman Pastor general De la iglesia No es ni un título Pero hay gente Que me llama El pastor general De la iglesia Y la verdad Es que eventualmente Va a tener que tener Algún título Que me identifique Porque cuando yo llegue A la iglesia Mía En Salvador Fíjate El pastor me llama Este es mi pastor ¿Me explico? Entonces Tiene que haber Una estructura En ese sentido ¿Verdad? Así que Son como digo yo Mis dos centavos Dentro de todo este asunto Súper interesante Súper interesante A la vuelta Este programa Ha llegado A su fin A la vuelta Tenemos al Pastor Con unas palabras Bonitas Hacia usted Y como dice mi papá Vamos a recoger velas Y vamos a resumir Todo lo que hemos estado Hablando Para beneficio suyo Así que Nos vamos a pausa Y Continuamos Techo Rubén Los especialistas En sellado en general Y pintura Al mejor precio Del mercado Pueden llamarnos Al 787-883-5069 787-533-7722 Contamos con Más de 20 años De experiencia Pueden confiar En nosotros Recuerda Somos los especialistas En sellado en general Y pintura Al mejor precio Del mercado 533-7722 883-569 Cansado de estar a pie Y que te digan que no Pues aquí te montamos Con o sin experiencia De crédito Con nuestras ofertas En carros usados Que están como nuevos En DIJ Auto Inc Visítanos en la carretera 3 Kilómetro 33.8 Barrio Fortuna Luquillo De lunes a sábado De 8 de la mañana A 6 de la tarde Llámanos al 787-889-5901 889-5901 O búscanos a través de Facebook DIJ Auto Los pagos más bajos Los tenemos en DIJ Auto Inc Todos los viernes Sintoniza Conversando entre mujeres guerreras Con Miriam Lecodet Con palabra Música Y entrevistas Conversando entre mujeres guerreras Con Miriam Lecodet A las 11 de la mañana Por Faro de Sanquidad TV Gran culto evangelístico Sábado 6 de noviembre 6 de la tarde Bajo el tema Dios de poder y milagros En las alabanzas Chamay Jehová Nisi Y Miguel Ramos En el mensaje Desde República Dominicana El pastor Michael Carpiadosa Hay un principio que enseña Pregúntame qué Que todo lo que tú vences Se convierte en esclavo tuyo Jamás le harás orden a algo Que antes de ordenarlo Primero no lo venciste En el estacionamiento De la emisora Faro de Santidad Calle 17B Urbanización Villa de Loiza Loiza Auspicia Faro de Santidad Para información 787-654-7300-654-7300 Y me llamaste Si eres una mujer Que te sientes herida Tu autoestima Ha decaído Y necesitas levantarte Este congreso Es para ti Bajo el tema Sabias como Esther Valientes como Débora Y decididas como Jael Con el conferenciante Y autor de libros Para la mujer Miguel Tejera La pastora Miriam Ortiz Y en la adoración Dayan de Jesús Y su banda en vivo Sábado 13 de noviembre 2021 De 8 de la mañana A 1 de la tarde En la iglesia cristiana Casa de Refugio Y Esperanza San Isidro Canóvanas Donativo 15 por persona Con almuerzo incluido Para más información 787-372-5875 372-5875 No te lo puedes perder Regresando aquí A Radical TV Ha sido Una grabación Sumamente poderosa Una entrevista poderosa Todavía nos acompaña El pastor Te iba a decir Apóstol Si te digo Apóstol No cambia nada No me ofende No me molesta Pero no me considero apóstol Y vuelvo y repito No tengo nada En cuenta de los apóstol Aquí regresando Con el pastor Un simple pastor Un simple pastor El pastor Doniel Ha sido Yo creo que ha sido Una de las entrevistas Más poderosas Y más Enseñanza Que ha venido a mi vida La gente se equivoca Y literalmente Te lo tengo que decir De frente aquí La gente se equivoca Piensan Piensan En apariencia Piensan En trajes Y Y cuando uno conoce Cuando uno lo conoce Para mí ha sido Totalmente Inspiradora Esta entrevista Porque yo sé Que eres una persona Ocupada Y Como hemos hablado Fuera de cámara Conocemos Las trayectorias Y tenerte aquí Y verte Ver que has fluido Con una 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 fluidez Familial Para mí ha sido De gran De gran De gran ayuda A mi vida No nos vamos Sin que Podamos Sin que la gente Pueda Tener De ti Unas palabras Transformadoras Transformadoras Y Unas preguntas Que todavía Quedan En el tintero Tenemos Varios minutos Todavía Que nos gustaría Que nos Contestara Y una de ellas Conozco de la trayectoria De De Otoniel Porque la he vivido Y sé que Sé que crece En la Trinidad ¿Cómo fluye La idea El sabor Del Espíritu Santo Dentro De Otoniel Fong Mira para mí La persona Del Espíritu Santo Es Vital para la vida De uno Como creyente ¿Verdad? Yo creo Yo tuve Yo nací en una iglesia De De fundamento Puedo decir Pentecostal La línea de mi papá Fue la línea Pentecostal Que fue graduándose Poco a poco Dentro de nuestra Experiencia Yo recuerdo El día Que yo recibí El bautismo Del Espíritu Santo Cuando era Muy jovencito A la edad De 12 13 años En una experiencia Muy bonita En nuestra iglesia Yo creo En el mover Del Espíritu Santo Lo que pasa Es que Yo quizás Dentro de mi estilo Mi iglesia No es una iglesia Pentecostal Tradicional Donde usted va a ver Esa manifestación En todos los servicios En todos los momentos No No va No lo va a ver No es que no haya No es que no exista Yo he aprendido Que estas experiencias Nosotros tenemos Que aunque hay que darle libertad Al Señor El mismo Señor nos pide Que tengamos orden En ciertas cosas Pablo lo dice Que no hablemos En lengua así A los locos Sino que tengamos control En un momento dado Y demás Por ejemplo En nuestra iglesia Nosotros Un domingo en la mañana Por ejemplo Hoy Un domingo En este tiempo Yo tengo que dar Tres cultos El lugar son De 800 personas Nada más puedo meter 500 Se me meten 700 personas Por cultos Tengo que tener Un drive-in afuera Todavía yo tengo Un drive-in Van 60 carros afuera Y tengo gente adentro Lo que tengo Es una hora y media Para predicar Y para cantar Para tomar los diezmos Para presentar los bebés Pues El énfasis entonces De nuestra iglesia En ese momento Es la palabra La palabra Punto Se acabó Cantamos poquito Cantamos poco Vamos allí Vamos a la palabra Y literalmente Oro Tan, 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 tan Ah no Salga Que viene otro grupo Wow En el culto de las 12 Que es un poquito más largo Por lo general Tengo más tiempo de predicar Tengo más tiempo de orar Los miércoles es la noche Que la iglesia Se nos llena Pero no están esperando Otro grupo Para entrar todavía Pues entonces Fíjate anoche Tuve un momento De unas dos horas Dos horas y pico Después de predicar Orando por la gente Hablando el lenguas Ministrando a la gente Orando por las personas En ese mover Y preparamos ese momento Ese ambiente Para que Se tenga esa experiencia Tenemos unos momentos En nuestra iglesia Durante ciertos fines de semana Vigilias Donde Damos espacio A esa expresión Del Espíritu Santo En nuestras vidas En nuestras iglesias Y así lo vemos Quizás algunos piensen Ah es que eso es muy estructurado Bueno Así lo hacemos Somos estructurados Quizás por el contexto Por el lugar Por lo que vivimos No estoy diciendo Que es la fórmula perfecta Mi estilo No es un estilo Aunque yo me considero Un predicador Tengo mi Como dicen Así como yo por ahí En el argot Este apostólico Por allá afuera Tengo mis remas ¿Verdad? Eso es Mis palabritas Y mis remas Y mis frasecitas Que uno tiene que meterle Como digo yo El chambón Y la gritaera Tengo mis momentos Yo me considero Más pastora Más maestro Así que voy más pausado Por lo general En ese sentido Pero en la vida De este servidor Y en la vida De la iglesia Jacob Nosotros entendemos Que sí El Espíritu Santo Es una persona vital Que es Parte esencial De lo que hacemos Y de quienes somos Has tenido Has tenido que Vamos a hablar De trayectoria Has tenido que Modificar El mensaje Que antes Se predicaba En la iglesia Que pastoreaba Tu papá Has cambiado Has cambiado El mensaje O siguen O simplemente Lo has remodelado Yo creo que La esencia sigue Ok La esencia sigue Perfecto Yo al igual que ¿Verdad? Siempre tuve la libertad Como todos los pastores Mi papá nunca impuso nada Ok Mi papá nunca nos impuso Nada a ningún pastor Nunca 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 Cada cual Podía predicar Lo que entendía En nuestro credo Estaban las doctrinas Básicas Bajo las cuales Nadie se debía salir Entre ellos La trinidad Cristo como salvador Etcétera Las doctrinas básicas Sobre las cuales Nadie se podía salir Pero de ahí Todas las cosas Interpretativas Siempre se nos dio libertad A que cada uno Tuviera libertad Mientras el centro Fuera Cristo Ok Si tu veías Las iglesias de Fuentes de Agua Viva en aquellos tiempos Y todavía el día de hoy Cada una Tiene un estilo A veces diferente Eso nos ayuda Y nos desayuda Te soy honesto Claro Me ayuda en el sentido De que cada cual Tiene libertad como pastor Pero me desayuda En el sentido De que el que es de Carolina Que está acostumbrado A este servidor Cuando va a otro sitio Quiere ver lo mismo Y no siempre es lo mismo Pero esa ha sido La libertad con la que Hemos operado A través de los tiempos Definitivamente Los mensajes cambian En el sentido De los tiempos La forma en que se proyectan La forma en que se hablan Vivimos un tiempo Más moderno Yo tengo que tener Mucho cuidado Con lo que digo En las redes No en los tiempos de antes Mi papá se atrevía A decir un montón de cosas Porque llegaba A Puerto Rico Y en lo que llegaba A Argentina En lo que llegaba A Europa Llegaba por un cassette Por el barco 4, 5, 7, 8 meses después Y si no llegaba No llegaba ¿Me explico? Cualquier cosa que yo diga hoy Me rompe cualquier cosa En cualquier parte del mundo Hoy la gente está buscando Los famosos soundbites Son unas frasecitas Que tú cojas Y las saques de contexto Y una frasecita maldicha Te la van a repetir Esos 10 segundos Lo van a repetir Lo van a repetir Y basado en eso Van a crear toda una teoría Así que yo Sí tengo que tener cuidado Sí he modulado un poco El mensaje También por mi propia experiencia Por mi propia vivencia Por mis propios estudios Sí hemos modificado Ciertas cosas Dentro del mensaje Pero la esencia De lo que mi padre Me enseñó Sigue Creemos Que vino por nosotros Murió en la cruz del Calvario Nos resucitó Su Espíritu Santo Está sobre nosotros Creemos que nosotros Como iglesia Tenemos que dominar Que conquistar Avanzar Crecer Creemos Sí en que Dios Te quiere próspero Y bendecido A su manera A su forma Creemos que todo el mundo Tiene derecho A prosperar A progresar A avanzar En la vida del Señor Creemos en sanidad divina Etcétera Así que la esencia Sigue siendo la misma ¿Sabes qué? Yo me edifico mucho Yo he escuchado Múltiples predicadores Y tengo mis predicadores Selectivos Pero me edifico Para mí Por decirlo así No para Para ti Ni para otros Pero para mí Mi predicador favorito Es mi papá Me edifico En sentarme Y escuchar a mi papá Predicar Porque es Un maestro de la palabra Muchas veces El tema Fíjate Y caemos En la paternidad Muchas veces El tema Paternal Es algo Que nos Que nos eleva Y nos enseña Yo sé que uno de los Si no me equivoco Uno de los maestros principales De usted Fue Su papá Por la trayectoria Por la palabra Y Yo sé que hoy en día Eso que Por lo menos Lo que a mí me enseñaron Es lo que me ha sacado A flote En la vida Hay algo Es que le quiero hacer Una pregunta Dímela Dímela Dame la pregunta Ok Hay algo Que hoy en día Tú puedas Retener De esa enseñanza Muchas cosas Para tú Aprender de alguien La razón por la que Tú admiras a tu papá Es porque tú Has visto Que tu papá Vive Lo que predica No todos los hijos De pastores Tienen esa experiencia Ok Entonces por eso Es que tú Admiras a tu papá De la misma forma Yo admiro a mi papá Todavía el día de hoy Lamentablemente No tenemos la mejor relación En este tiempo Hemos tratado Estamos tratando Pero Las implicaciones De él En Puerto Rico Y aún en nuestra iglesia Son muy complicadas El país no perdona La gente no perdona Cada vez que él viene Por ahí como quiera Bien mediático La gente sigue fastidiando Con lo mismo La gente sigue chavando Con lo mismo Y él mismo ha entendido Que tiene que ¿Verdad? Por su bienestar Y por su salud Y por Se mantiene en su En su espacio En su lugar Y eso lo agradezco Definitivamente Mi papá Nos enseñó fe La gente no conoce La historia de mi papá Como Yo lo conté Es más te voy a mandar Un video Un audio en estos días A ti Te lo voy a mandar Te voy a mandar un video De los otros días Un mensaje Hace como 6 semanas Atrás que prediqué algo La gente por ejemplo No entiende Por qué dinosauros En la iglesia Pero la gente no entiende Que el que se convirtió Fue un niñito De 8 años Mi papá se convirtió A la edad de 8 años Mi papá se convierte Mis abuelos Eran Tenían una licorera Mis abuelos Apostaban en los caballos Mis abuelos No vivían una Gran vida Cristiana Un día un hombre Le dice Que le preste el garaje De su casa Para hacer un culto Unos viejitos Y yo no voy a hablar Al mal de mis abuelos Solo me voy a contar La parte importante De la historia Porque no fue una familia Lo único que puedo decir Que no fue una familia Muy amorosa Y muy funcional Y eso lo viví yo Después como nieto Punto donde voy Y es que Mi papá Mi abuelo Acepta Y mi papá Fue el único Que se convirtió Esa noche A la edad de 8 años Y esos viejitos Le dieron tanto amor Y tanto cariño A mi papá Lo trataron como un hijo Que aquello Marcó La vida De mi papá Y mi papá Se convierte A la edad de 8 años Y desde ahí Comienza a servir Eventualmente La iglesia Pentecostal Pero mi papá Siempre fue empresario Porque nuestra familia Eso fue lo que siempre fue Mi abuelo Tuvo de todo Mis tíos Todos fueron empresarios Todos Mi papá llegó a ser El gerente más grande Uno de los gerentes más grandes De Puerto Rico De Tomacán Bien temprano Bien joven Si la gente no entiende Todo ese Ese contexto Para entender Lo que pasa Mi papá Tiene una pasión Por los niños Por esa razón El dinosaurio No es otra cosa Que una forma De atraer a un niño Porque mi papá Decía Si a mí me ganaron Cuando niñito Y yo tengo un parque De diversiones aquí Sabrá Dios Cuántos niños Pueden llegar Por eso mi papá En la iglesia Eran dos canchas De baloncesto afuera Era Todo era para niños Todo era Los salones más grandes Era para niños Porque su experiencia Fue esa Entonces De ahí Mi papá También pues Pasó por un sin número De problemas Aquí en Puerto Rico Porque no todo el mundo Lo entendía Y entonces Si se volvió Quizá un poco radical Un poco Podemos decir así Rebelde Pero tampoco Lo juzgo Lo condeno Porque creo Que los tiempos Que vivían En aquellos tiempos Era o matas O te matan Eran unos tiempos De que había que pelear Tú sabes La guerra que había Aquí entre los canales De televisión cristiano Era una guerra Era una guerra mortal Entonces Digo todo eso Por el contexto Y el que conoce Todo eso Admira lo que hizo Sabemos de donde salió Sabemos todo lo que se vivió Todo lo que costó Que ningún banco Construyera lo que era El edificio más grande De Puerto Rico Que se levantaran 60 iglesias En Puerto Rico Que él fuera el primero En construir un montón De templos En este lugar Que financió Un montón de templos Misiones El primer canal De televisión cristiano En Puerto Rico Es el nuestro Cuando nadie creía Cuando nadie creyó Aquí en los canales De televisión O sea Cuando te pones a mirar O sea Nadie me puede decir A mí Que Rodolfo Font Y Fuente de Agua Viva Me hicieron una diferencia En Puerto Rico No es que no fuimos perfectos Ni lo somos Ojalá yo lograra hacer El impacto Y la mitad De lo que él hizo Ojalá Ojalá Realmente Ojalá Así que sí Quizás difiero En otras interpretaciones Yo sé que la más complicada Lo voy a decir aquí Porque la más complicada Es que si Cristo viene Que no viene Creo que también No todo el mundo Entendió su mensaje No todo el mundo Realmente comprendió Porque para tomar Un mensaje como eso Hay que sentarse Hay que estudiarlo Esto no es algo Que tú te puedes dejar Llevar así Por lo que otros dicen Estas son cosas Que se estudian realmente Yo creo que Cristo viene Yo personalmente creo Mi interpretación bíblica Con referencia a eso Es muy diferente A lo que otros piensan Con respecto a que Cristo viene Y cómo viene Y lo que precede A los eventos De cuando viene Y mi papá Y yo en el pasado Habíamos tenido también Esa discrepancia Tratando de entender Creo que no todo el mundo Entendió lo que Él quiso decir Creo que fue muy radical Porque el contexto En el que él estaba Era pelear con todo el mundo Entonces era ¿Verdad? Fue muy complicado Yo lo aclaro Nunca lo digo Hay un montón de gente Que me dice ¿Pero por qué usted no lo dice? ¿Por qué usted no lo dice Todo el tiempo? ¿Por qué usted no lo dice? Bien sencillo Por honrar a mi padre Porque yo no he querido Que se cree una controversia Como se crea Jacob Por cualquier cosa Mira yo Hace un tiempo atrás En unas grabaciones En unas grabaciones Empecé a decir Bendiciones Bendiciones mis hermanos Bendiciones Que bueno que estás aquí Bendiciones La crítica fue Te sientes avergonzado Por tu papá Porque tu papá Lo que decía Era bendecido Bendecido Espérate pero Porque yo diga hoy bendiciones Y en un par de grabaciones Dije bendiciones No dije bendecido Ya estoy deshonrando O sea porque así es Que piensa la gente Entonces pues Yo trato de tener cuidado Con eso Y básicamente eso Hablando de paternidad Hablando de paternidad Y voy a aprovechar Esto último Y claro Que quisiera Y espero el día Estoy esperando el momento Apropiado El mismo ni lo sabe Pero que yo pueda Volverlo a traer Y que él pueda predicar Déjame llegar ahí Déjame llegar ahí Déjame llegar Ya nos quedan Cinco minutos Fue ahí Ahora es que esto Se puso No pero hablando De paternidad Y me llega Sentimiento De toda la entrevista Me esbarataste Los sentimientos ahora Porque nunca Te había escuchado Hablar Pues síguela Síguela un rato más Y dale Nunca te había escuchado Hablar así Tan Tan sentimental Porque la gente Te voy a mandar Te voy a mandar un video Que hasta lloré Los otros días Después fui a mi casa Pensando Por qué rayos Lloré Pero No pero Pero ahorita dijiste algo Bien Hasta la voz me cambió Porque me puse sentimental Con él Ahorita hablaste de algo De que no podemos Actuar de lo que no vivimos Y mucha gente El tema de Puerto Rico En una ocasión Que salió en todos los canales Fue el de El de tu papá Contigo Mucha gente quiso Este Ponerlo a bien Otros ponernos en contra Es un tema complicado Un tema que yo no me atrevo Ni tocarlo Pero ya que te tengo al frente Y te tengo ya Ya te siento como Eres mayor que yo Pues yo tengo Yo tengo 44 Sí soy mayor Ah pues como un hermano mayor Este Por dos años Por dos también Pues más o menos Eh Hace falta A papá Nos hace falta Las caricias de papá El El que papá Este con nosotros Por supuesto que sí Por supuesto que hace falta Es necesario Es vital Lamentablemente La posición en la que yo estaba Y que él estaba No sé Eh Fue muy complicado No sé Fue muy complicado Yo no No voy a dar detalles internos De forma general Pero Hasta hubo conversaciones Entre ellos En un momento dado Donde Decidimos ambos Que teníamos que separarnos Por el bienestar De él Mío Y de la institución ¿Sabes? La gente no entiende Fuente de Agua Viva No es cualquier iglesia En Puerto Rico No lo fue Y no lo es hoy La gente quería Ver destruido A Fuente de Agua Viva Lo sé La gente quería Ver destruido Nuestro ministerio Aquí había montones De enemigos Eh Políticos Sociales Eclesiásticos Que estaban esperando El día En que pasara Cualquier cosa Para que nosotros Desapareciéramos De la faz De la tierra Eh Nadie puede negar Mi padre fue muy influyente En este país En la política A través de la televisión En el contexto En el que él vivía Fue el primer canal cristiano Nadie podía ver Otra televisión cristiana Si no era Rodolfo Font Seamos honestos Sabes Eran 6, 7 canales No había tanto cable TV Era eso Eso Entonces esto abrió Una puerta Abrió una oportunidad Que hoy hay un montón De canales Excelentes Pero en aquel tiempo Esto fue algo Una sensación Entonces para colmo Mi padre Es un tipo coloquial Un tipo de pueblo Es un hombre Que pues que se ríe Con todo el mundo Es una chula Que sabe Que sabe predicar Tiene un mensaje Diferente a lo que tú oías En todos los otros lugares Muy diferente A lo que se oye En la iglesia católica Muy diferente a lo que se oye En la iglesia tradicional Mira pues fue un tiempo atractivo Y un mensaje poderoso Entonces se tienen que tomar Ciertas decisiones Acuérdate que también La gente piensa en mi papá Pero yo tengo mi mamá también Que está herida Dentro de todo este proceso Tengo mis hermanos Es una situación muy interna Tengo un montón de líderes En la iglesia Tengo la familia De esta muchacha Que es su esposa En el día de hoy Que también es parte De la iglesia Tengo que pelear Con la prensa Que me persigue Jacob A mí Luis Guardiola Que después en verdad Como que nos pedimos Medio perdón Pero Luis Guardiola Me perseguía Luis Guardiola me persiguió A mí frente al aeropuerto Pusieron dos unidades móvil Descubrieron Yo me escondí en mi casa Pusieron dos unidades móvil Porque un día Yo iba a salir de viaje Y me persiguió Me persiguió Con el micrófono ahí Para que yo contestara Algo de mi papá ¿Qué por qué crees Que yo me iba a parar En televisión A decirle a mi papá Algo malo A decirle Mira jamás Pero en medio De todo eso Pues sí tuvimos Que tomar ciertas decisiones Porque si no La institución No salía Yo tuve que vender El edificio A la torre O sea La gente se cree Que es fácil Yo para llegar A la iglesia Hoy Y ver la torre Como está Y saber Que la vendimos Porque fue la única forma Porque aquí los bancos Nos traicionaron Y un montón de gente Después nos dejó Pero tú te crees Que es fácil Yo llegar ahora Y tener que construir Un templo nuevo Al lado de un edificio Que fue ícono Y que tengo que verlo Hoy desvestido Y tener que explicar A la gente El proceso Por el que hemos pasado Para que la gente entienda El inteligente sabe Que Otonio Elfondo Ha logrado Lo que nadie En Puerto Rico Ha logrado El que sabe De finanzas Y el que sabe Lo que he logrado Hacer Para la gloria De Dios El cualquiera otro No Pero el que sabe Sabe lo que hemos hecho Pero el punto Donde voy Es que no te puedo decir Que no deja de ser emocional No dejo de yo Recibir correos De gente Que me dice Tanto dinero Que dimos para allí Si pero vea Todo lo que hemos logrado Lo que hemos seguido Una de las cosas Por la que yo estoy aquí Es porque yo no he querido Defraudar más a la gente Yo tuve oportunidad De irme de Puerto Rico Todavía el día de hoy Todavía el día de hoy Hay gente que dice Que viaja Viajar puedo yo Salir puedo yo Invitaciones tengo yo De todas partes del mundo Yo tenía hasta invitaciones Para ser pastor hispano De iglesia gigantesca En los Estados Unidos Yo sé predicar en inglés Yo no tengo que estar aquí Las razones Una de las razones Por las cuales Yo me he quedado aquí Es por devolverle Un poco la fe A un grupo de personas Que se sintieron defraudados Y que entiendan Fuente de agua viva La institución sigue Y es más allá De simplemente Una persona Son otras generaciones Que vienen Y yo siempre he querido También Jacob Y Dios sabe Que lo que estoy diciendo Dios es mi testigo Dios es mi testigo Que hace Diecisiete años atrás Un pastor me preguntó Por qué yo me quedaba aquí Y yo le dije Que yo me quedaba aquí Entre varias cosas Para que hubiera Una generación de jóvenes Que me viera Que me mirara Y dijera Los problemas se enfrentan No se huyen Porque oportunidad Yo tuve de irme Oportunidad tuve de irme Eso Una pregunta Un poquito Más para allá ¿Te hizo más fuerte Ver cómo caía El imperio Te hizo ¿Cómo tú recuperaste A tu papá? Lo que pasa es que Es bien interesante Me hacen muchas preguntas Pero imagínate Fuente de Iván No es un imperio Una organización Cristiana Una iglesia Lo que quiero Es que mucha gente Lo va a entender así El imperio en el sentido Pero ese es el error También verlo así Es lo que Y no te estoy ¿Verdad? No te he corrido De forma negativa Sino que Cuando la gente Ve las cosas así Entonces lo ven como enemigo Lo ven como una No Es alguien que tú debes admirar Que de un garaje ¿Sabe? En vez de tú No tú Porque digo la gente En vez de tú celebrar Oye Alguien que de un garaje De una casa Sin ayuda Sin concilio Sin banco Se levantó Bendijo Un montón de iglesias Abrió camino En Puerto Rico Abrió camino En Puerto Rico Mira es algo Impresionante Ok Que es digno de celebrar Me pregunta por mi papá No, no Pero déjame Déjame arreglar la pregunta Porque no quiero Quedarme así Eh Vimos como Como decayó La organización Pasó por un problema Y es Ok A lo que voy Este Uno como hijo Pues a veces se siente Muy defraudado Y uno Se siente herido ¿Cómo tú recuperas Ese aliento De querer Volver al padre? Esto es como No sé si me ¿Verdad? Es como la historia Del hijo pródigo En esta ocasión Bueno, no es como En esta ocasión Porque el que se fue No fui yo Déjame Pero déjame hablar Que envía la pregunta Está bien No, pero Es como la historia De que el hijo Llega al padre ¿Cómo fue? ¿Por qué? Porque Yo Yo conocí Yo fui a la casa De tu papá Me quedé allá Con mi papá Participé en la iglesia O sea Fui de visita Cantamos Ministramos allá Y conocí a un hombre Mano amoroso Bien brutal Que yo me senté Y ya tenía El plato de comida ahí Una persona Como ahora Tú y yo Nos estamos entrelazando Aquí en un tema Que yo sé que Tal vez no lo has discutido En otros foros Pero conocí A un hombre amoroso Mira Yo voy a ser bien claro ¿Verdad? Como en pregunta Yo quisiera ser como mi papá En ese sentido Yo soy bien claro Que esto no es amoroso Mi papá tiene un carácter Que fue de las cosas Que impactó en este país Mi papá Le llamaban El hombre La sonrisa colgate Mi papá anda con una sonrisa Todo el tiempo Mi papá es un hombre Que paraba el culto ¡Hey Pedro! ¡Hey! ¡Qué bueno que llegaste! Te vi y tal de esto Mi papá jugaba Dominó todos los sábados Con la gente en la iglesia Mi papá jugaba baloncesto Todos los sábados Con los jóvenes en la iglesia Eran otros tiempos Por supuesto Mi papá fue un hombre de pueblo Mi papá Yo quisiera ser Hasta más Tan alegre como es él Este En ese sentido Y tengo que aceptar Que mi carácter Y mi estilo No es Un poquito más Un poquito más fuerte Quizás me parezca Un poquito más a mi mamá En ese sentido En mis emociones Y demás Pero así soy Y he tenido que ir mejorando A través de la vida Para alcanzar muchas cosas Mi papá es esa persona Que tuviste Un hombre de amor Es un hombre Que te va a abrazar Que va a aspirar Lo mejor para ti Que va a querer Lo mejor para ti Etcétera Etcétera Así que Lo que conociste Es lo real Y así siempre fue Mi papá Con todos nosotros En nuestra casa En nuestra iglesia En nuestro hogar Fue algo Realmente siempre maravilloso Así que Nunca me voy a quejar de eso Al contrario Con respecto a recuperarlo En mi situación Es un poquito complicado Nosotros Yo no soy el único Recuerda que también Somos cuatro ¿Son cuántos hermanos? Somos cuatro Yo soy hermano Después viene un varón Y después vienen dos nenas Ok Dos nenas y dos varones Todos ellos están En Estados Unidos Tienen una relación Muy corta con mi papá En realidad Que estaba más cerca A mi papá Era yo Hubo una relación Ellos tienen una relación Como ellos la tienen Mi papá los llama De vez en cuando Se comunican Mira mi papá Fue a ver en estos días A mis nietas Que es su bisnieta Yo quiero llevarlos a ellos A llevar a mis hijas A mi hija Y a mis bebés Una vez más A ver a mi abuelo A su abuelo A mi papá En estos días A tratar de ver Si vamos físicamente A su iglesia Y lo honramos allí Yo este año Fui allá A su iglesia Me senté a escucharlo Le llevé una ofrenda Pero te cuento una historia Para que entiendas Lo difícil de esto Lo complicado de esto Yo me tomé una foto Con mi papá Hace unos meses Yo fui Me invitan a predicar A una de las iglesias Más grandes de Houston Esa es la invitación Que yo recibo Me llevo a mi esposa Y a mis nenas Y le digo al pastor Me dicen que si puedo predicar En un horario en particular Pero que era una opción Y le dije Mire pastor Si es una opción Hagamos algo No me ponga a predicar Esa hora Yo quiero ir a ver a mi papá Y yo quiero sentarme A verlo predicar Así que Tendré la oportunidad De predicar En una iglesia gigantesca Decidí en ese horario No ir Me fui a ver a mi papá Me senté con mi esposa Con mis hijas pequeñas Llegué a su iglesia Le llevé una ofrenda Estuve allí Mi papá Mi papá Como tú me acabas de decir Allí estaba Abrazó a mis hijas Las nietas Le tenía unas flores A cada una de ellas Ese es el detalle de él Allí hablamos un rato Me contó lo que está haciendo Lo escuché predicar Él mismo se paró Y dijo que fue la verdad Otoniel estaría aquí Está aquí Yo quisiera que él predicara Pero él me pidió Que él quería oírme Y fue la verdad Yo le dije Mira yo quiero oírte Porque me parecía Que era honrarlo a él Sentarme allí Escucharlo Verlo Oírlo Y que la gente supiera Aquí está su hijo Honrándolo Me tomé unas fotos con él Y me tomé una foto Con su esposa Él mismo me dice a mí Me puedo tomar una foto La puedo publicar A mí me da lástima Que me tenga que preguntar eso Me tomé una foto Que yo no publiqué No sé si publicamos esa O no la publicamos Yo vi una foto Esa Yo publiqué una con él Y con mi ciudad Pero no sé si publicamos La de la Con su esposa Ok De alguna forma Salió por algún sitio Una foto Y yo quisiera que tú Oyeras ciertos comentarios De ciertas personas Que no Ya no me afectan ¿Verdad? Pero me dan pena Me da tristeza Porque la gente no perdona Entonces Yo tengo que aceptar Que para bien o para mal Yo digo para bien o para mal Para bien o para mal Dios sabe en mi corazón En un momento dado Yo he tenido que hacer ciertas cosas Para sobrevivir Con la institución Para sobrevivir La institución Para que podamos tener La esperanza De hacer otras cosas Que es lo que he logrado En el día de hoy Que hoy Fuenteado de Iba Tiene un nuevo futuro Y más glorioso Que el de antes Créeme cuando te digo Hoy vamos a construir Un nuevo edificio Es el segundo proyecto Más grande de Puerto Rico Hoy por hoy A nivel financiero Es lo más grande Que viene en ese sentido Este Por lo menos por ahora La gloria sea para el Señor Pero va a ser la iglesia La iglesia La iglesia Y muchas otras cosas Que vienen El punto donde voy Y es que Pues en ciertos momentos Tenían que jugar ¿Qué hago? Tengo la iglesia Tengo unos líderes Tengo el público Tengo las noticias Entonces, ¿sabes qué? No hago yo nada más Que escribir un libro Que no tiene que ver Nada de nada De nada de nada Escribo un libro Allá me persigue alguien En un lugar Un reportero Allá me reúno Con el reportero Le doy la Y todavía Seis, siete años Todavía atrás Algo que pasó Le digo Brother Tú me estás preguntando De algo Cuando yo era un niñito Tú me estás preguntando De algo De hace veinte años atrás Aquí no hay más nada De qué hablar En este país Entonces Querrámoslo o no Todo esto es influencia Claro Todo esto Pues Trae esos problemas Y a través de los tiempos Pues lo hemos manejado Yo no tengo ningún problema Con mi papá Lo amo Lo quiero Quiero lo mejor para él Claro En la medida que he podido He tratado De abrir ciertas puertas Él también conmigo Creo que nos respetamos muchísimo Sabemos La relación Que podemos tener Y no podemos tener En este momento Por muchas razones Mi sueño algún día Es poderlo traer Y que él pueda predicar Aquí en nuestra iglesia Lo haré En el momento apropiado Probablemente No sé si sea En la inauguración Del nuevo edificio O antes O un poco después Estoy esperando El momento correcto Para hacerlo Dentro de todo el proceso Este Preparando también La gente Y nada Créele a Dios No me dejas de preguntarte Manos No me dejas de preguntarte Yo espero eso De verdad De todo corazón Para mí lo más Lo más especial Que yo sé Que va a caer En tu corazón Es algún día Poder Retomar Ver a tu papá Predicar Lo estás viendo Ahora mismo Pero lo más poderoso Que sería para ti Yo sé Es poder predicar Junto a él Me gustaría estar ahí Ser parte Y ver Como Como aparte De De todo Tu vida Sigue floreciendo Lo más que uno ama En la vida Son los padres Seguro Los padres Yo sé que como amas A tu papá Amas a tu mamá Y yo sé que Eso Dios Lo honra Ahorita lo dijimos Amas a tu padre Y a tu madre Para que los días sean largos No se acaba esta vida Sin que eso pase Si no lo provocas tú Lo provoco yo Tú sabes que yo me meto Y rápido A compo hacer cosas Pero Hemos llegado al final De esta gran entrevista Para mí ha sido Wow ¿Qué te puedo decir? Un honor Tenerte Gracias Tenerte aquí Y que podamos En algún momento Más adelante Poder seguir Creando Estos tipos de entrevistas Para que la gente Se edifique Hablamos de un tema De la paternidad Con mucho respeto Con mucha honra Hablamos del tema Del apostolado Con mucho respeto Y mucha honra Y hablamos hasta Del tema de tu papá Que yo sé Que eso es un tema Que Que edifica Muchos Verte Con la fortaleza Que Que no puedes hablar A mí me edificó Terrible Le diste a mis sentimientos Un azote Pero Lamentablemente Gente Llegamos al final De esta Esta grata conversación Pero no me quiero ir Sin que antes El pastor Que Se me va a salir Por aquí Un día Y te voy a decir Apóstol El pastor Nos despida Con un Con un pensamiento Algo De que nos pueda Resumir Y pueda Que la gente Se vaya Edificado Totalmente Sella a la gente Con todo lo que ha pasado aquí Mira El apóstol Pablo Dice en el libro de Corintios Estando Persuadido De esto Que aquel que comenzó La buena obra La perfeccionará Hasta el día De nuestro Señor Jesucristo Pablo no le dice eso A cualquier persona Se lo dice a la iglesia De Corintios En un momento en particular Y Pablo Lo dice en la introducción A una de sus cartas Y Pablo Comienza hablando Acerca del gozo Que él sentía Por ver los hermanos En la fe Verlos congregarse Verlos servir Y él dice Ustedes que están aquí Básicamente Cuando tú lees el contexto Dice Ustedes que yo los veo Que están ahí sirviendo No son perfectos Pero yo sé algo Que el que comenzó la obra La va a perfeccionar Wow Yo me da mucha tristeza Cuando la gente comienza En el camino del Señor Y se aparta Porque a los que Únicamente Dios nos asegura Que llegaremos A esa perfección Es a pesar de los que Tenemos problemas Permanecemos en el Señor Y si yo pudiera decirle algo A los que nos está viendo En el día de hoy Creo que una de las persuasiones Más grandes Que uno puede tener en la vida Es que el que comenzó La obra en uno La va a terminar Y la va a perfeccionar Pero queda de nosotros Permanecer en él Permanecer conectados Con él A través de su palabra A través de nuestros Tiempos de oración A través de nuestra Coinonía Con los hermanos En la fe Y tener la seguridad Que no importa Lo que estamos viviendo Tenemos esa persuasión En nosotros Aunque el mundo Nos diga lo contrario Realmente Él completará La obra en nosotros Así que Me parece que Es una de las cosas Más poderosas Que todo cristiano Debe saber Bueno Usted Agárrelo de usted Lléveselo Al corazón Ha sido Una entrevista Que no puedes dejar perder Todo lo que tienes que saber De la paternidad Hablamos de la paternidad Paternidad espiritual Hablamos de todo un poco Así que siga Al pastor Si no tienes una iglesia Donde ir Aquí en Carolina ¿Verdad? Estamos en Carolina La Valdorioti de Castro En el antiguo templo En la parte de atrás Usted entraba Para el antiguo templo Usted entraba Por dos lugares O directamente Por la Valdorioti O por la marginal Como quiera Tiene que bajarse Por la marginal O dar la vueltita Por detrás Y ahí va a haber Dos edificios Que están bien identificados De nuestra iglesia Uno es el templo Y otro son los salones De los niños Y nuestras oficinas Ahí estamos Para servirles Domingo 8, 10, 12 Del mediodía Tenemos un servicio De una hora y media Los miércoles Tenemos un servicio Un poquito más extenso De 7 de la noche Hasta eso Más o menos De las 9, 9 y media De la noche Como el Señor Se mueva esa noche Los miércoles Es un estudio Es un estudio Por lo menos 15, 20, 30 minutos A veces más De lo que duran De lo que duran los demás Así que Estamos así Ya usted sabe Si está buscando Una iglesia poderosa Mire que le hablen Del evangelio Como es Como usted va a escuchar En esta entrevista Vaya a la iglesia Del pastor Otoniel Fon Se lo recomiendo Alguien que amamos Respetamos Y valoramos Así que Esto ha sido Todo por hoy Te doy las gracias Por estar ahí con nosotros Dale el seguimiento De entrevista Compártela Llévasela a alguien Todo Lo que usted tiene que saber De la paternidad Está aquí Así que Bendiciones De la paternidad